Hola, cariño. Campeón, ¿extrañaste mucho a tu papá? Apuesto a que extraño más a su madre. Su calidez nunca se compara. Discúlpame. Creo que también echó de menos a su padre. Que lo cargara su papá y su casa. Porque la casa de su padre también es su segunda casa. Hijo, ¿me extrañaste más? No lo quieres decir porque está tu madre aquí, ¿verdad? Eres un niño tan apuesto e inteligente, así como tu padre. Ah, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, es secreto, solo entre él y yo. ¿Quieres decir que porque soy la única me están excluyendo? Linda, de ninguna manera. ¿Por qué haríamos eso? Eres la única mujer de nuestras vidas. De verdad lo soy. Por supuesto que sí. Preguntémosle a Emil. Dilo, cariño. Díselo. Ah, ¿y no piensas decirle algo a tu madre, mi hermoso niño? ¿Qué sucede? Es fascinante. ¿Qué es fascinante? Aquí tienes. Tú, nuestro hijo, nuestra vida. Quisiera congelar esto para siempre. Ay, ¿y por qué tendríamos que congelarlo? Viviremos de esta manera para siempre. Además, recuerda, nos casamos otra vez. Eso es algo muy importante. Significa que estamos más unidos y más fuertes que nunca. Así es como si fuéramos un nudo. ¿Cómo se llama el nudo del marinero? El as de guía. Ah, exactamente. Nadie lo desatará jamás. ¿Y quién querría hacerlo? Todo fue maravilloso, Honor. Nuestra boda, el bello hotel. Hay algo mejor que eso. Eres tú, la familia. Entonces, creo que debemos desempacar antes de que Emir comience a llorar, Honor. Hola, pequeño. Espera, voy a ir por otra manzana. ¿Qué pasó con la otra manzana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la otra manzana? ¡Curtuluz! ¡Curtuluzo, no lo puedo creer! Este vestido de novia es mío. Claro que es tuyo. Te hice una promesa, mi Nunu. Perdóname por no haber sido antes el esposo perfecto. ¿Puedes perdonarme? No hables así. Tranquilo. Te perdono, Curtuluz. ¿Es en serio? Entonces, ¿tú también vas a amarme? Claro que te amo, Curtuluz. ¡Qué alegría! ¿Me amas locamente? ¿Qué haría una persona normal con alguien como tú, Curtuluz? Te amo. ¿Entiendes locamente? Yo a ti te amo locamente. Supongo que es verdad lo que dicen sobre casarse de nuevo. Nunu. Ahora que ya estamos casados, un hermano para golzar. No digas eso. Mi madre está allá afuera y puede escuchar lo que dices. Está bien, linda. Está bien. Pero te voy a decir una cosa. Necesitamos resolver este problema. ¿Y qué problema? Esto será nuestro para siempre. Quiero saber si voy a poder besarte cuando yo quiera. Sin miedo que nos mire tu madre. Nunu. ¿No crees que deberíamos vivir solos? Tal vez. Pero ¿qué va a suceder, Curtuluz? Sucederá lo que queramos. Y así como juntos tuvimos esa hermosa boda, compraremos esa casa con persianas rosadas que dijiste. Pero mira, no es tan fácil. Cariño, el negocio de las albóndigas está prosperando y guardé algo de dinero. Ya podremos comprar nuestra casa. Espera, espera. Ninuper, tranquila. Dijiste que tu madre podría entrar en cualquier momento, ¿no? Sí, lo sé. Entonces lo haría así. ¡Nuestra casa! Mi hermosa Nunu. Prepárate. Les juro que extrañé mucho a mis huevos con doble yema. Mis hermosas fotocopias de dos caras. Las necesitaba. Son mis dos fotocopias. Además, parece que se pusieron más lindas desde que nos fuimos de vacaciones. Yo también las extrañé mucho, mis preciosas niñas. No podía esperar para verlas. También yo. No tenerlas cerca fue tan extraño para mí, pero ahora estamos aquí. También las extrañé. Está bien. Todos extrañamos a las niñas. Ay, madre mía. Con solo cargarlas en mis brazos de nuevo me avergüenzo de mis locuras. Deberíamos dejar de hacerlo. Solo terminamos siendo bufones con juegos y trucos. Mejor establezcamos algo nuevo y seamos felices sin dañar a otros. Retirémonos. Es lo mejor que podemos hacer. Concentrémonos en nuestras vidas. No digas tonterías. Concéntrate. Solo estás divagando. Concéntrate. Un bebé no es lo mismo que los trucos. Además, todo lo que hacemos es por un buen futuro para las niñas. ¿No te das cuenta? Todo es por nuestras niñas. Tienes razón. Es por nuestras niñas. No puede ser más cierto, madre. Todo es por ellas. ¿No es así? Chicos, el café de los hoteles no se compara con el café casero. Este café tiene más de cinco estrellas. Lo disfruto más en nuestro querido hogar. Oiga, suegra. Después de beber su café, quisiera respondernos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Así es, madre. Dirás un sí o dirás un no, pero dinos algo. ¿Ese problema? ¿Pero qué significa esto, chicos? ¿Qué están esperando que les diga? Si quieren mudar, si tienen su propia casa por mí, está bien. Les deseo lo mejor y que vivan felices y en paz. Es mi vida. Ay, mamá. ¿Entienden? Ay, hija. No pienso gritarles por sus decisiones. Ay, suegra, gracias. Aunque me siento algo malvada, pero merecen ser felices. Y ya no pienso gritarles nunca más. Ay, qué alegría. Ahora esta casa será solo para nosotras dos. Solas y sin ningún ruido. No digas eso. Estaba acostumbrada a esta casa. Espera, no lo había pensado así. Me gusta mucho cuando hay ruido en la casa. Ay, de hecho, no me estoy sintiendo bien. Mamá, vivir sin ti va a ser más difícil de lo que pensé. Pero así tiene que ser. Pronto tendrán su nueva casa y serán una linda familia. Así es la vida. ¿Qué pasa, amor? ¿Estás molesta? ¿No estás feliz por vivir en otra casa? No, no estoy feliz. Al contrario, estoy muy molesta. ¿Pero por qué estás molesta? Porque ustedes me dejaron aquí con tres bebés y se fueron a la playa. Los bebés siempre lloran y la abuela nunca quería jugar conmigo a las escondidas. Quería que solo estuviera sentada. Ulsa, la abuela Ismet es casi una anciana. No puede jugar. Ahora yo jugaré contigo. Pero no te molestes conmigo. No estoy molesta contigo, abuela. Solo estoy molesta con ellos dos. Pero, linda, ¿por qué nos hablas así? Cariño, escúchame. ¿Sabes por qué nos fuimos? Hicimos planes para mudarnos a otra casa. Pero ¿sabes qué te va a alegrar? Tendrás tu propia habitación en la casa nueva y podrás pintar las paredes como tú quieras. No pienso mudarme con ustedes a otra casa. ¿Y dónde piensas vivir entonces? Me quedaré aquí con mi abuela. ¿Qué cosas dice solo una niña? Ay, Sultana, dinos cómo te fue. ¿Te cansaron mucho los niños? No, hijo mío. No me cansaron. Pero creo que necesito dormir más. Supongo que es la edad. No digas eso, madre. Te dejamos a Ismet, Kismet y a Emir. Eso fue difícil. Una tarea algo complicada para ti. Tal vez quieras tomar unas buenas vacaciones. No, hijo. No necesito vacaciones. Justo ahora... Creo que iré a la nube de Gildiz. Espera. No, abuela. ¿Qué estás diciendo? No puedes irte ahora. Mejor quédate. Recuerda. Somos una familia. Caminamos juntos, mano a mano. La nube de mi tía Gildiz puede esperar. No puedes morir. Tenemos que compartir contigo. No sabemos cuánto tiempo vas a durar. ¿Por qué hablas así? Mi madre no se refería a eso. Dijo que iría a la nube. O sea, la que esté en el cielo. Ah, no. Ya lo entendí. Se refería a casa de la tía. Ya entiendo. Claro que puedes ir. Por un momento pensé que iba a morir. Ay, pero ¿qué dices? Madre, no entiendo por qué mencionaste a Gildiz en la conversación. Siento que ya te aburriste de nosotros. No, desde luego que no, querida. ¿Cómo podría aburrirme con ustedes? Incluso sería más fácil que ustedes se aburrieran de mí. Ah, no digas eso. En realidad necesito pasar tiempo con ellos. La gente dice que cambiar de espacios te relaja. Si de eso se trata, puedes ir tranquila. Hijo, se va. Repito, el buque insignia se va. Lo sé, no es buena idea que se vaya. ¿Qué vamos a hacer? Si se va, tampoco podemos detenerla. Está bien, madre. Si vas a ir a visitar a Gildiz, entonces iré contigo. La extraño tanto. No la viste en varios días. ¿Dijiste varios días? La viste en las vacaciones, Betún. Justo a eso me refiero, Sadi. Convivimos mucho tiempo en las vacaciones. Gildiz y yo conversábamos allá todo el tiempo. ¿Puedo acompañarte? Desde luego que puedes, mi niña. Entonces iré por mi bolso. Adelante, madre B. Cuñado, tuvimos unas excelentes vacaciones. Sí, cuñado, fueron unas excelentes vacaciones. Sí, nos divertimos. Hasta luego. Preferiría las rosas. ¿Está dormido? Así es, mi nuno. Es tan hermoso. Me alegra que por fin estén buscando un nuevo lugar para vivir. Ay, sí, gracias. Espero sea genial. Onur, te lo agradezco. ¿Sabes qué es interesante? Mi suegra no nos puso peros. En realidad fue muy comprensiva. Pero no podíamos quedarnos a vivir en esa casa para siempre. Cierto, pero ahora, ¿cómo le haré para trabajar y buscar la nueva casa? ¿De dónde voy a sacar el tiempo? Tuvimos muchos clientes hoy. Parece que estuvieron esperando en la puerta mientras no estuvimos. Sí, eso pensé. Hubiera venido a ayudarles, pero la señora Mahmure se enfermó. No tenía con quién dejar a mi hijo. Tranquila. Cariño, no tienes de qué preocuparte. Aquí tienes a un héroe padre de tu hijo. Yo puedo cuidarlo mientras trabajas. ¿Hablas en serio? ¿Cuidarás de Mir? Escúchenla, que no lo he hecho antes. Está bien, lo hiciste, pero estaba yo contigo una niñera. Es como si Gulza se quedara con Kurtuluz. No sería capaz de cuidarlo un solo día. Ah, espera, ¿qué dices? Por supuesto que cuidaría perfectamente de mi hija. Chicas, solo puedo decirles esto. Podemos cuidar a los niños mejor que ustedes. ¿Por qué? Porque claro, somos sus padres. Así es, no somos novatos como piensan. Está bien, de acuerdo, pero dime algo, Kurtuluz. ¿Cómo vas a cuidar a Gulza y atender tu negocio? No hay problema. Samet puede ayudarme con el negocio, lo hará por mí. ¿Le das permiso, amigo? Desde luego que sí. Ahí lo tienes. Escuchen bien, si logran cuidar de los niños dos simples horas... Ah, una apuesta, eso me gusta. Bueno, ¿qué apostaremos? Lo que ustedes quieran. Eh, ¿y qué pasa si no? Ah, si ustedes pierden esta apuesta, entonces tendrán que cuidar de nosotras dos. Es más, no solo cuidar, serán nuestros esclavos. Excelente idea, hermana, bravo. Así es. ¿Qué les parece? Una cosa más. Entonces, si ustedes pierden la apuesta, ustedes serán nuestras esclavas por un día. Sube. Dos días. Tres. Tres. Mira, mira, tienen muchas agallas. Está bien, sí, está bien, pero les advierto una cosa. Queda prohibido utilizar la ayuda de ninguna mujer. Los hombres pueden ayudarles. No servirán de nada, son igual de inútiles. No habrá engaños. Tendremos un juego en esto, hablo en serio. Serán nuestros esclavos de cualquier forma, ¿han entendido? Promesa de padre. Muy bien, decidido, señor Cúrtulús. Ahora vaya a recoger a su hija Gulzá, igual usted, señor Onur. Su turno comienza ahora. Levántense, vayan a cuidar a sus hijos. Mucha suerte. Nosotras vamos a trabajar. Los vigilaremos. Ah, qué malvadas. Están advertidos. Van a perder. Está bien, relájense. Y cambia a Saimir, por favor. ¿Cuál overol? Vestimenta. ¿Qué dijo? ¿Oberol? A Gulzá le encanta el helado. Vas a comprarlo. Sabía que esto pasaría. Nos repiten lo mismo de siempre. Ay. Está bien, está bien. Sí, lo acepto. La operación de Onur y Lale no funcionó como queríamos. Solo tenemos que cambiar a una mejor táctica e inesperada. Por ejemplo... Por ejemplo, dices que aunque no sabes nadar, vas a meterte a las profundidades otra vez. Así es. Así es. Voy a arriesgarme. No me pienso rendir, ¿de acuerdo? Hay que entrar a la arena. Pelear con todo. Pelear con lo que tienes. Nadie puede rendirse. Siempre peleamos. Llegar hasta el final. Así es como pelean sus batallas los guerreros. Jugándose la vida. No te ridas. Patea fuerte. Eso es. No puedes rendir, Terol. ¿Ya me entendiste? Entiendo. ¿Quién eres? ¿Quién es el hijo estrella de Betul? Soy yo. ¿Quién tiene extraordinarias habilidades? Soy yo. ¿Y cuáles son? No lo sé. La astucia, Erol. Así es. No olvides la astucia. La astucia. Grandes habilidades de maniobras. Y además tienes inteligencia, intriga y habilidad en hacer bromas divertidas. Tienes todas esas y más habilidades, Erol. Y también tengo cinco espadas. Que se cuiden todos porque me las pagarán. No eres un ninja, Erol. Cálmate. No digas tonterías. Entonces, explícame cuáles son esas tácticas, jefa. Esta vez no habrá más tácticas, Rocky. Entra a ese ring. Y acábalos. Eso es lo que haré, madre. Los golpearé. ¡Anda! ¡Adrián! ¿Listo? ¿Te gusta? ¿Así? ¿Estás listo? ¿Listo? Así. Muévete. Así. Así se hace. Vamos, hijo. Ahora en total. Corre más rápido. Corre más rápido. No. 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 ¿Quién es mi apuesto, hijo? ¿Quién es mi héroe del mundo? ¿Quién se sonroja cuando sonríe de alegría? ¿Cómo está mi princesa? ¿Por qué no sonríe mi niña hermosa, la princesa de papá? Eres la manzana de papá. Oye, tío Nur, ¿puedes decirle a mi papá que ya no soy una bebé? Gurtulus, ¿aún piensas que Welsa es una bebé? Cuñado, ¿qué quieres que te diga? No puedo decir si es una bebé o no. ¿Quieres que le preguntemos a Emir? Bueno, entonces le voy a preguntar. Emir, voy a preguntarte algo. ¿Qué dices? Comprendo. Ah, sí, yo opino lo mismo. Princesa, Emir me dijo que eres niña grande, que eres su hermana mayor, no un bebé. Oye, tío Nur, pero si ya soy grande, ¿por qué no puedo ir de vacaciones con mi mamá y mi papá? Explícale. Princesa, ¿cómo te voy a explicar si te tapas los oídos? Así no vas a poder escucharme. ¿Quién está feliz? Qué hermosa sonrisa, sonrisa coqueta. Sí, ¿cómo no podría estar feliz si juega y se divierte con su padre? Apuesto que esas expresiones de felicidad lo vuelven más perceptivo, te lo puedo asegurar. Así es. Míralo, su humor cambió de repente. No se queda quieto, sabe que se divierte más con su padre. Exacto. Y decían que no podríamos cuidar a nuestros hijos. Por favor, ¿cómo podría ser posible? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Disculpa, no te escuché. Mira, cada vez que comenzamos a hablar sobre que podemos hacer lo que ellas, empiezan a alegar y presumir que son mejores que los padres. Odio decirlo así, pero es la verdad, los padres somos mejores. ¿Y sabes una cosa? Nos lo hacen ver como si solo Superman pudiera cuidar bien a los niños, pero se equivocan. Así es, alimentamos a los niños antes de que se dieran cuenta de lo que significa un biberón. Cierto, cierto, cierto. Por cierto, Curtulus, ¿podrías pasarme el biberón? ¿Biberón? Por supuesto. Aquí tienes. No, cuñado, este es el chupón. Ah, claro. Está del otro lado. Aquí está. Mira. ¿Quieres? Sí. Muy bien. Oye, amigo, ¿no percibes un olor extraño? Emir, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Aún no has comido nada? Es su pañal. Si lo que hizo en su pañal es grande, entonces ahora es su nombre. Oye, Onur, ¿qué harás ahora? Tranquilo, ya lo tengo. Sé bien qué hacer. Supuse que esto pasaría. Ajá. Princesa, ¿no vas a sonreír? Ven, campeón. ¡Ah! ¿Pudiste encontrar la casa que deseas? Ay, mamá, mira, encontré una cerca de aquí. Son hermosas. En realidad no busco algo lujoso. Mira, esta tiene una hermosa vista a la bahía. ¿Tiene vista a la bahía? Pero es mentira. Bueno, por esa cantidad, no creo que sea una vista real. Incluso si fuera real, tendrías que asomar tu cabeza para decir, ¡Mira, es el mar! Solo es una foto, mamá. Probablemente debes ir de internet. Son trucos de vendedor. Ay, mira, esta tiene tres habitaciones. Ay, mira, está un lindo salón. Podríamos convertirlo en otra habitación para cuando vayas a visitarnos. Sería estupendo, pero no hay fotografías del baño. Seguramente debe tener algún problema. Será difícil, pero si te gusta, es tu decisión. Ay, mamá. ¡Ah! Mira, esta tiene planta alta. Podría decorarse muy bien. Qué linda planta baja. Ay, ¿te gusta la planta baja? No estás pensando dormir ahí, ¿verdad? ¿En qué piensas, querida? Pero, mamá, tiene un lindo piso sobre la planta. Así habrá una mejor seguridad en el edificio. Múdate a donde quieras, excepto a uno con planta baja. Mamá, ¿le encuentras algo malo a cada una de las casas que veo? Parece que no quisieras que nos fuéramos de casa. Ay, no estés triste. ¿Qué puedo hacer, Nilufer? Claro que no me gustaría que se fueran, pero no puedo encerrarlos para siempre conmigo. A ver, sigue buscando. Pero no te pongas triste, ¿está bien? Está bien. Ay, bueno. Mejor dame una sonrisita. Mira esta casa. Mira. Esta no me parece nada mal. Sí, Felice, escucha, estoy en la florería. En este momento Nur está cuidando a Emir porque la señora Mahmur se enfermó. Pero estoy preocupada, ¿sabes? Tengo curiosidad si va a poder cuidarla o no. De acuerdo, está bien. Está bien, hasta luego. Cuídate, nos vemos. Ah, honor. Espero que puedas hacerlo, de verdad. Eso espero. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando? Ya te cambié el pañal, ya te acabaste tu comida. ¿O no, Emir? Tal vez tiene gases, cuñado. Tienes razón, cuñado. Eso puede ser. ¿Tienes gases? ¿Tienes gases, hijo? Está bien, eso es, mi pequeño héroe. Eso es. Así se hace. Bien. Tienes que acostumbrarte a sacar un gas cuando yo haga esto. ¿Con tu mamá eres tan problemático? Podría ser, cuñado. Pueden intentar hacernos esclavos, pero no les sirve. Eso no les servirá. Vas a ver que no lo lograrán. ¿Otra vez, cuñado? Sí. Como sea, es mejor a que esté llorando sin razón. Claro, cuñado. ¿Podrías cambiarle el pañal? Papá, tengo hambre. Tengo que darle de comer. A Gulzá, cuñado, le voy a preparar un emparedado o algo así. Pero tú puedes cambiarlo. Eres el rey de los buenos padres. Yo me tengo que ir. Vamos, cariño. Te voy a preparar algo de comer. Aquí vamos. Ah, cariño, iba a colgarte el teléfono. Cariño, no podía contestar el teléfono. ¿Cómo estás? Te llamé para saber si estabas bien o si necesitas ayuda. Amor, ¿qué quieres decir con que necesito ayuda? No necesito ayuda. Todo está muy bien. Ah, es que... Emir comenzó con los suplementos y creí que tal vez tendrías problemas con eso. Eh, te dije que yo me haría cargo. No pasa nada. Todo está perfectamente por aquí. Hola, Honor. Cariño, te dije que me haría cargo. ¿Me escuchaste? Ah, pensé que había pasado algo. No podía escucharte. Eh, quería decirte que si Emir no quería comer... Está bien, hay un video que... ¿Qué? Espera un minuto. ¿Te escuché bien? ¿Haces que Emir vea videos para que se anime a comer la comida? Cuñada, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces que Emir vea videos para comer? No, no es eso. Pero no puedo dejar que se quede sin comer. Comprende, cuñado. Cuando no come, le pongo el video. Eso lo distrae y entonces come tranquilo. Mi madre lo hacía. No tiene nada de malo. Cariño, por favor, no lo digas de nuevo. Haces que me avergüence frente a mi cuñado. No deberías hacer que el bebé vea videos. Eso está mal. Ten cuidado, cuñada, y no vuelvas a hacer que vea videos. Está bien, no lo voy a hacer. ¿Emir está llorando? Ah, es que no está llorando. Solo fue un sonido. Sabes que es hora de su comida y nos quitas el tiempo con la llamada. El niño está bien. Está impaciente. Es por eso que está llorando. Está bien, Honor, está bien. A mí me pareció que era un llanto de molestia. Por favor, sé sincero conmigo. Emir llora así cuando está molesto. Por favor, dime si necesitas ayuda y enseguida dejo lo que estoy haciendo. Honor, por favor, dime la verdad. ¿Necesitas ayuda? Amor, no tienes que venir. Tenemos todo bajo control. Estamos haciendo todo y todo está bien. No te preocupes. Sí, tenemos todo bajo control. Estamos preparando nuestra comida y ya vamos a comer. Está bien, todo está bien y estamos felices. Te mandamos besos. Adiós, adiós. Conozco su voz. Es mi bebé, por supuesto. ¡Shh! Sobrino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es ese comportamiento? ¿Qué hacía si haces a tu papá quedar mal al teléfono? Me preguntó si tenía que venir. ¿No cree que podamos hacerlo bien? Claro que lo hacemos bien. ¿Por qué creen que es tan difícil? ¿Esta calabaza es suficiente? Eh, eso no es calabaza, cuñado. Es berenjena. Estoy perdiendo la razón. Le quedó deliciosa, Cerife. Buen provecho. ¿Qué decía? Bueno, Erol tuvo que ir a la presentación y hacer todo él solo, porque Onur no puede ir hoy a hacer su trabajo en la compañía. Por supuesto que tiene que ir. También es su trabajo. Pero por supuesto que iba a ir, madre. Como todos sabemos, Onur ahora también es padre. Y no puede hacer todo al mismo tiempo. Déjame recordarte, Betul. Erol también tiene hijos. Erol, de hecho, tiene dos. Sí, tienes razón, querida Gildis. Pero como somos una gran familia, apoyamos a mi hijo en toda forma posible. Como familia nos apoyamos entre todos. Es decir, Erol no tiene que hacer esa tontería de alejarse del trabajo. Pero Onur, querida, está solo. No puede hacer todo. Ser una familia elemental es importante. Pero madre, ahora tiene que tomar una decisión. ¿No es así? Parece que es un momento importante en el que Onur debe decidir dedicarse por completo a su familia. ¿No lo crees así, madre? Onur está completamente al tanto de lo que ocurrirá hoy en la empresa. ¿No es así? Señora, lo más importante es ser una persona responsable. ¿Usted no está de acuerdo? Mi hijo no haría a un lado una tarea tan importante sin haber dejado todo listo desde antes. Quiero decir, debe haber hecho todo por adelantado. Cariño, mi maravillosa Gildis. Él puede hacer las cosas por adelantado una vez, tal vez dos veces, pero ¿cuánto tiempo lo hará? Madre, el gerente general es un puesto que requiere devoción. No puedes hacerte cargo de contratos y contratos de un millón de dólares y hacer papillas al mismo tiempo. Papillas o contratos, tienes que tomar una decisión. Las dos cosas no funcionarán. Tiene una esposa maravillosa y una excelente niñera que hace las papillas del bebé. Y Emil está creciendo con su padre cerca. Y espero que las gemelas lo hagan también. Esta es una situación extrema que solo ocurrirá esta semana. Niño, la vida no nos garantiza lo que tenemos ni lo que pasará el día de mañana. Madre, discúlpame, pero no puedes decirle a la junta con permiso, junta, pero voy a hacer papillas. Por eso no puedo hacerlo acordado, ¿verdad? Sé que estás de acuerdo, madre. Nadie está diciendo que no se hará la junta ni está dejando el trabajo a un lado. Lo digo porque alguien más podría decirlo. Eso nunca pasará, así que no puedes acusar a Onur de esto. No estoy acusando a Onur en este momento. Mi Onur es un hombre de negocios muy exitoso. ¿Y acaso alguien te ha dicho lo contrario? Pues eso parece. Sí, ya basta. El abuelo de estos chicos se las arregló para ser exitoso. Y un padre maravilloso. Onur y Erol pueden hacer lo mismo. Ambos se harán cargo de la presentación y pueden hacerse cargo de su familia. Ah, estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo. Quejas. Quejas, 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 quejas. Ya basta. Táctica de poder, juego de guerra, técnicas de pelea, vergüenza, intriga, habilidades de alta calidad y también tengo cinco espadas. Vamos, Erol, ve a esa presentación y recibe lo que mereces con todas tus habilidades. Ay, juro que no voy a poder hacerlo. Esta presentación viene de semilla. Ahora tengo miedo de la responsabilidad. Señor Erol, ¿se siente bien? ¿Que si estoy bien? No, no lo estoy. Señor Erol, el señor Onur no vendrá hoy. Nos dijo que usted se hiciera cargo de la presentación. Estos son algunos de los documentos que tiene que firmar. No, no, no voy a firmar nada. ¿Dónde está Onur? No puedo firmar eso. Señor Erol, estos son los documentos que tiene que firmar. Ay, linda, estos números son muy largos. No puedo firmar esto. No puedo hacerme responsable de esto. Me siento muy deprimido. Que tengan un buen día. Vamos a llevarlo con calma. Señor Erol puede firmar esto. Ay, mi firma de nuevo. Ahí está mi nombre de nuevo. No puedo firmar. ¡Mamá! ¡Mamá! Pequeño, las manos no. ¿Abre la boca? Hijo, deja los juguetes. Concéntrate en la sopa por un momento. Por favor, come. No quiero que tu mamá piense que te hice bajar de peso en estos dos días. ¿Eso estuvo bien, hijo? ¿Estuvo bien? ¿Eso es lo que tu mamá te enseña? ¿Es parte de los juegos de mamá? No lo entiendo. ¿No llegó? Está bien. Está bien. Adiós. ¿Y dónde estábamos? Oye, ¿por qué no quieres comértelo? Si sabe maravilloso. Mira, mira, mira esto. ¿Ves? Me pregunto qué hice mal con esto. Hay algo mal. Debería saber bien. Mamá, mamá, ayúdame, auxilio, auxilio. Estoy atrapado en la presentación. Todas esas responsabilidades me están asfixiando. Si no vienes a salvarme, me van a humillar oficialmente. Tienes que ayudarme. Ay, ¿qué estás diciendo, hijo? Ay, tú siempre me haces reír tanto. No me sorprende. No me sorprende, querido Errol. Me pregunto por qué. ¿De qué te estás riendo? Te estoy diciendo que me van a humillar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Acaso perdiste la razón? ¿Qué? Ay, ¿qué dices? Un contrato de un millón de dólares. Espera, no firmes. Voy a ir y celebraremos juntos. No te muevas a ninguna parte. Voy para allá, hijo. Sí, yo también te quiero. Te quiero, hijo. Está bien, puedes colgar. Te veo en un momento. Juro que perdiste la razón. Estás hablando como una psicópata. Mi mamá ahora tiene múltiples personalidades. ¿Erol? Así es, madre. ¿Qué sucedió? ¿Qué podría ser, madre? Erol ganando como siempre. ¿Estás segura? ¿Era nuestro Erol? ¿Acaso cometió algún error? Ay, Gildis, querida, no. Madre, mi hijo está nadando en el éxito total. Está a punto de firmar un jugoso contrato de un millón de dólares. No quiero que pierda su suerte. Me pidió que fuera a celebrar con él antes de que firmara ese importante acuerdo. Es por eso, si no les importa, tengo que irme. Hasta pronto. Sí, vete, Betul. Tengo que ir a celebrar conmigo. Sí, vete a cuidar. Está bien, adiós. Tengo que irme напр ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, lo sé, entiendo, pero lo que pasó fue que… La verdad es que después de ver esta presentación… solo me resta felicitarlo. ¡Bravo! Usted es un esposo ejemplar y un hombre de negocios y un gran padre de verdad bravo. Supongo que su esposa tuvo algún contratiempo y usted tuvo que hacerse cargo. Sí, exactamente fue lo que pasó. Realmente se lo agradecemos. Supongo que su niñera también faltó. Así fue exactamente. No pudo venir. ¿Cómo lo supieron? Señor Onur, los hombres de negocios no saben mucho de esto, pero las mujeres de negocios enfrentamos esto todos los días. Tienes razón. Nuestra política es entender y apoyar a nuestras mujeres trabajadoras. Pero después de hacer este trabajo, me di cuenta de las dificultades que enfrentan las madres que trabajan. Quisiera agradecerles de nuevo por entenderlo. Aceptamos este proyecto gracias al bebé Mir, más que por usted. Hasta pronto. Gracias por todo. ¿Qué vamos a hacer, pequeño, Sarijan? Creo que te voy a poner una oficina aquí, mi pequeño socio. ¡Cariño! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Bienvenida! ¡Ay, huele delicioso! Hiciste la comida. Así es, amor. ¿Por qué no subes a cambiarte antes de que se enfríe la comida? Está bien. Extrañé mucho a Emil. Voy a verlo y me voy a cambiar. Está bien, pero date prisa. De acuerdo. ¡Date prisa! No. No te des prisa. Y déjame descansar un momento. Por fin. Me siento tan cansado. Cariño. Te dormiste ahí. Debes estar muy cansado. Mi hermosa, mi ojo azul. Apuesto que echaste de menos a tu mami. Uy, yo extrañé más a mi hija. ¿Qué hiciste mientras no estábamos, pequeña? Sí, dinos. ¿Qué crees que hizo, Nergis? Ayudó a su papá a cocinar albóndigas y comimos juntos. Y también jugamos muchos juegos, ¿verdad, amor? Pasamos un maravilloso día como padre e hija. Está bien, Curtulus. Como pasaron un día maravilloso, entonces podrás cuidar a Gulzad cuando nos mudemos de aquí. ¿En serio? ¿Por qué dices en serio? Eh... Quise decir o en serio, pero aún tenemos que mudarnos. Ah, pero no falta mucho tiempo para eso, Curtulus. ¿Sabes qué? Ya empecé a buscar casa. Te mostraré todas las que encontré hoy. ¿Hablas en serio, Nunu? Ajá. Bien, déjame verlas. ¿Ah? Mira, mira, esta tiene dos pisos. Tiene tres recámaras, un salón, la cocina y los baños son grandes, Curtulus. Esa es hermosa, Nunu. Cuñado, ¿qué te sucede? ¿Por qué te están parpadeando tanto los ojos? No, no es nada. Es que me entró polvo en los ojos, por eso estoy parpadeando. Ay, mira, Curtulus, esta también es muy bonita. ¿Y tú qué piensas, mamá? Mmm... Bien. Mamá, papá se quedó dormido. Así es. Ah, ¿está dormido? Está cansado, ha trabajado mucho. Tu papá está muy cansado. Ah, parece un gato que la pasó en vela. Ay, mis pequeñas, mis amores, les juro que siento que van a crecer por su cuenta. Nos maltrataron, no seremos capaces de llevar esta responsabilidad. A ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Eh? Les estoy hablando. Ay, papá, fuimos completamente un fracaso. Mi mamá y yo fallamos en la clase. Los dos merecemos un gran castigo divino. ¿Qué está pasando? Tienes que controlarte, Herol. Linda, ¿qué fue lo que hicieron? Una está acostada allá arriba en su recámara, y el otro está aquí tapándose la boca. ¿Qué le sucedió? Explíquenme. Mi mamá está acostada allá arriba, ¿verdad? No estamos bien. Deberías meternos a un cesto de basura y arrojarnos en el basurero de un ranillé. Deshacerte de nosotros. Somos gente inservible. Olvida esas tonterías. Vamos a criar a estas bebés juntos. ¿No es así, papá? Vamos a hacerlas crecer juntos. Sí, pero la verdad... No pongas peros, Herol. Sin peros. Te doy 15 minutos, te doy 15 minutos para reponerte. Voy a buscar a tu madre y la sacaré de la cama. Ay, debe estar en la mejor parte. No la despiertes. Despiértala, cariño. Ve a hacerlo. Es lo que te mereces. Lo merecemos. Lo merecemos. Lo merecemos. Cariño, supongo que ayer fue un día pesado. Sí, todo salió bien. Me quedé dormido tranquilamente. Así es. Escucha, estabas dormido cuando entré a la habitación. Me pregunto por qué. Fuiste a cambiarte y yo te esperaba. Esperé, esperé, esperé tanto. Me quedé dormido esperándote durante horas. Fue mi culpa, entonces. ¿Quieres decir que no te quedaste dormido por el cansancio? No tienes que ir a trabajar. Vamos, o llegarás tarde. Ay, pero es que lo extraño tanto. Vamos, tienes que irte. Vamos, vamos. Si cuido bien a Emir de nuevo hoy, como ya viste que lo hice, vas a perder la apuesta, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, está bien. Pero te aseguro que no vas a resistir con ese cansancio. Créeme, te lo aseguro, te vas a rendir. Ya lo veremos. Cariño. Eh, llámame si necesitas algo. Lo haré. Pero no porque te necesite, sino porque te extraño. Va a ser difícil. Va a ser fácil. Hijo, ¿listo para un gran día? Despiértalo, anda. Papá, despierta ya. Sí, debe ser un gas. Vamos a cambiar su pañal. Sí, claro que tiene gases. ¿Ves? Por eso no deben dejar a los bebés con los hombres. Dime qué hora es. No estoy dormido, mamá. Sí. Solo descansé los ojos por unos minutos y eso es todo. Niloufer, no vayas a ninguna parte. Quédate aquí y cuida a tu hija. Yo tengo que ir a trabajar. Está bien, mami. Nada de eso, sogra. Yo la cuidaré. Eso quiero verlo. Bueno, ya me tengo que ir, chicas. Adiós. No causes problemas. En serio, no estaba dormido. Solo probaba mis párpados. Ay, Cthulhu. No tienes que esforzarte tanto. No puedes hacerlo. Mírate cómo estás. No es bueno. Estoy muy bien. Estoy despierto. Y si solo descanso mis ojos por dos minutos, no es un pecado. Por supuesto que puedo hacerlo. ¿Cómo crees que no puedo cuidar a una niña que es como una bebé? Ya estoy harta de ustedes. No soy ninguna bebé. Ash. Oh, oh, oh. Cariño. ¿Por qué hablas así? ¿Viste su actitud? Muy bien hecho, Cthulhu. Pasó un día contigo y ya cambió su comportamiento al de niña malcriada. ¿A qué te refieres con que cambió su actitud? Nada ha cambiado. ¿Viste cómo hizo el cabello cuando se fue? Hizo lo que tú haces. No te preocupes. Todo va a cambiar. Le estoy dando a mi hija una educación moderna. ¿Le das a tu hija educación moderna? Ajá. Te voy a enseñar cómo se da educación moderna. Basta. Es muy temprano para discutir. Ah, cariño. ¿Por qué estás tan molesta? Mejor iré por un poco de té. Ay, ni siquiera movió su cabello como yo. No puede cuidarla. Que lo acepte y ya. Eso es. Debes abrir hacia ti. Eso es. Llegamos. Bienvenido sean. Espero que estés bien, cuñado. Igualmente. ¿Qué sucede? No mucho, cuñado. Emir quiere algo de atención y yo tengo que trabajar. ¿Podrías estar un rato con él? Ah, pero cuñado, también traje algo de trabajo. Debo hacer albóndigas. ¿De verdad? Así es. Oye, tío, ¿puedo cuidar a Emir? Claro, cariño. Puedes cuidar a Emir. Ahora eres la hermana mayor. Tú puedes hacerlo. Mi hermosa niña, creciste y ahora vas a cuidar a tu primo. Eh, cuñado, voy a dejar esto en la cocina y regreso en un momento. Está bien. Vamos a hacer esto, Gulza. Tú cuidas a Emir un rato. Vas a ser su hermana mayor. Y nosotros terminamos nuestro trabajo. Y después, todos iremos al parque juntos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Dame cinco. Sí. Eso es. Mira, esta casa es linda. Pero es un poco cara. Ah, ¿y qué? ¿Esto qué tiene de malo, hermana? Por favor. Vemos las fotografías. Sí, tienes razón. Además, ni imaginarlo. Ay, pero se ve maravillosa. Ay, mira esa. Hermosa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Se encontraron alguna casa linda? Sí, mamá. Hay una casa fabulosa. ¿Y dentro del presupuesto? El precio parece accesible. Sí, ven a verla. ¿Estás buscando en la zona de Estambul? Sí, mamá. Cerca de aquí, de nuestra casa. Mmm, entonces creo que debes llamar. Está bien, tienes razón. Me llamaré ahora. Sí, mejor. Ay, hola, buen día. Estoy llamando por la casa anunciada en internet. Eh, ¿podría decirme los requisitos? Sí, sí, lo sé, lo leí. Me parece apropiada para mí. ¿Necesita dos abuales? ¿Y no es demasiado? Ay, eso también. Oh, sí, está bien. Se lo agradezco. Sí, tenga buen día. Hermana, ¿por qué no negociaste cuando hablabas? Ay, linda, ¿cómo iba a regatear? Me quedé sin habla por la cantidad que me dijo. Bueno, descartada. La olvidaremos, madre. Ya la dejamos. Espero que sea lo mejor, chicas. Mira. No lo creo. Y esa. Tampoco. 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 Beatriz. Sí, byte mucho. No! Tampoco. Estando en pantalla. Tampoco. 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 Buen día. Hola. Qué lindo bebé. Gracias. Hola, bebé hermoso. En verdad es muy lindo. Supongo que salió a su padre. De eso no me queda duda. Ella sabe de lo que habla. ¿Quieres venir a jugar con nuestros hijos? Está bien. Ve a jugar un rato. Sí, puedes divertirte un poco. Cuñado. ¿Hoy nos vemos más atractivos o solo es idea mía? Cuñado, a las mujeres les gustan los hombres con niños. Es un hecho. ¿Hablas en serio? Ah, supongo que tienes razón. Cuñado, para ser sincero, nunca me he visto así. Pero la verdad no entiendo qué es lo que les gusta. Para las mujeres, los hombres que pasan tiempo con sus hijos, quiere decir que son hombres que luchan en la vida, que aceptan responsabilidades, han podido formar una familia. Son gente de principios y comparten las responsabilidades con sus esposas. Te aseguro que yo también respeto a esos hombres. Y sí, ahora estamos en esa posición también. Oye, cuñado, no debes ver el día de hoy, te lo aseguro. Tienes que ver el mañana. Y para ser honesto, yo tampoco esperaba este desempeño. Me está llamando, Nunu. Te juro que nos atraparon, cuñado. Están aquí, nos están vigilando. No, cuñado, tranquilo. Lale también me está llamando. Habla con calma, no hay problema. Los niños están bien, lo tenemos bajo control. Es cierto. Tú tranquilo. Voy a contestar. Hola, cariño. ¿Curtulús? Nunu. Amor. ¿Qué haces? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás tú? Te pregunto por los niños. Cuéntame, ¿cómo están? Todo está bien, cariño. Nos estamos divirtiendo. No hay ningún problema, Lale. ¿Qué problema podría haber? ¿Acaso estás buscando el lugar? Si te dijera que no podemos con los niños, apuesto a que harías una fiesta. Cariño, no entiendo por qué estás enfadado. ¿Cuál es el motivo de tu molestia? ¿Qué tal si no puedes cuidar a los niños? O si hubiera pasado algo. Es natural. Pero lo hicimos, Lale, querida. Lo hicimos. Eventualmente buscarán a su mamá. Estarán molestos y todo puede pasar. Esos son los comportamientos naturales. En los niños los sabemos bien. Cariño, te dije que todo estaba bien. No ha pasado nada malo. Papá, papá, quiero hablar con mamá. Si no me crees, te paso a mi hija para que veas cómo se está divirtiendo. Habla con tu madre. Hola, hola. ¿Qué tal, mami? Ah, hola, linda. ¿Cómo estás? Dime, ¿han tenido algún problema durante el día? Me estoy divirtiendo mucho. Hay muchas señoras aquí. Una me estuvo empujando en el columpio y la otra me regaló una galleta. Las dos señoras estuvieron conmigo. Acariciaron a mí y fueron muy lindas. ¿Señoras de verdad? Oye, dale el teléfono a tu papá, linda. Quiero hablar con él. ¿Qué ocurre? Dime, ¿quiénes son esas señoras? ¿Qué hacen ahí, Kurtuluz? No está pasando nada. No pasa nada. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo que no sucede nada? No comprendo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esas señoras que están jugando? Entiendo. Solo se divierten en el parque. ¿Qué dices? Son mamás de niños que trajeron al parque, la ale querida. No te pongas celosa, amor. No, no estoy celosa. Es mentira. Pero es como si estuvieras haciendo trampa. Así no cuenta Onur. Te están ayudando esas señoras. No lo estás haciendo tú solo. Vamos para allá, en este instante. No nos está ayudando nadie, Lale. No me das paz ni por dos minutos. Los niños se están divirtiendo mucho. Deberías verlos. Por favor, no venga. Nosotros vamos. Y no nos está ayudando nadie. Sí, está bien. Ya cuelgo. Está bien. Eso es trampa, hermana. Están haciendo trampa. ¿Qué le sucede? Papá, no me quiero ir. Solo espera un momento, querida. Cuñado, dijiste que a las mujeres les parecen atractivos los hombres que tienen niños. ¿No es así? Así es. Entonces, no entiendo por qué con nuestras esposas no funciona. Supongo que porque son de ellas. Es un buen punto. Ya, papá, aún no me quiero ir. Cariño, son órdenes del jefe. El comandante nos dio la orden. ¿Quieres que nos castiguen? Papá, entiende. No quiero ir a casa. Ya sé. Vendremos de nuevo en la tarde. Sí, vamos. Pero, papá. Sin peros. Nada de peros. Por favor. Ya estuviste en el columpio. ¿No es suficiente? No, papá. ¿Por qué no entras? Porque quiero ir a jugar al parque. Cariño, acabamos de llegar del parque. Ni siquiera hemos entrado. Gulzá, querida. Acabamos de regresar de ahí. Teníamos que volver, por eso ya estamos en casa. No teníamos que regresar. Dijiste que cuidara a Mir y que después iríamos a jugar al parque. Yo sí cumplí mi promesa. Ustedes no lo hicieron. Ah, cumplimos nuestra promesa. Claro que cumplimos con nuestra promesa, sí. Los llevamos al parque. Pero tenemos algunas cosas que hacer, así que regresamos para poder terminarlas. Pero regresamos muy rápido. Cariño, te prometo que en cuanto termine, con la salbón digas te llevo al parque de nuevo. Ven conmigo. Eso es, cariño. Mira cómo escucha con atención las palabras de su papá. Está dormido. No lo despiertes para que podamos terminar nuestro trabajo. Ten cuidado, cuñado. No lo despiertes. Tenemos mucho trabajo que hacer. Linda, te prometo que te llevo. Solo voy a terminar esto primero, ¿de acuerdo? Estaré en la cocina. Está bien. Gulza, voy a terminar mi trabajo e iremos al parque de nuevo. ¿Te parece bien? De acuerdo. Muy bien. ¡Ah, tía Nur, despertó Emir! ¡Papá! ¿Qué estarán haciendo? Eso me preocupa. ¿Quién es? Honor y Curtulus. ¿Crees que ya regresaron del parque? ¿Fueron al parque y causaron problemas? No, no puedo estar tranquila. Tengo que llamarlos. Lo voy a hacer. Llámalos, ¿qué esperas? Estás exagerando. Pero si quieres, llámalos y tranquilízate. ¿Amor? Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, querida. Estoy trabajando. Ah, estás trabajando. Entonces, mi cuñado está cuidando de Emir, ¿verdad? Ah, no, pero Emir se quedó dormido cuando regresamos. Está en su cochecito. No lo he despertado. Oye, cuñado. ¿Curtulus está cuidando bien a Gulza? Gulza también está bien. No tiene nada de qué preocuparse. Está aquí, pasando el tiempo, jugando con Emir y demás. Está bien, no hay problema. Amor, Emir despertó. Sí, ya voy, querido. Ya voy. Tengo que darle leche. Te llamo después, ¿sí? Está bien, cariño. Adiós. Dale besos a Emir de mi parte. Y dale un beso a Gulza de mi parte. Está bien, lo haré, lo haré. Adiós, hasta luego. Nos vemos. ¿Curtulus? ¿Curtulus? ¿Dónde están los niños? ¿Qué dijiste, cuñado? No te entendí. Los niños no están. ¿Qué niños? ¿Y los niños? ¿Cómo que no están? ¡Gulza! ¿Cómo que no están aquí? Oye, Gulza. Lo ven, están en la casa. Todo está bien, tranquilícense. Somos madres, ¿qué más podemos hacer? Como sea, creamos en ellos que todo está bien. Estoy segura que así es. Gulza. Gulza. Gulza, cariño, ¿dónde estás? Ah, cariño. Gulza. ¡Niños! Busqué allá abajo, no están aquí. No puede ser. ¿Dónde se habrán metido? ¡Gulza! ¡Gulza! ¡Emir! Le estoy gritando a Emir, ya perdí la razón, como si me fuera a contestar. Oye, cuñado, Gulza quería que regresáramos al parque después. ¿Habrá ido para allá? Creo que debemos ir al parque a buscarlos. Si vamos, estoy seguro que los encontraremos. Podría ser. Es tan testaruda como su madre. Debe estar en el parque. Vamos a buscarla al parque. Está bien, vamos en el auto para alcanzarlos. Vamos, no perdamos tiempo. Vamos, vamos. ¿Nergis, cómo estás? No te vi venir. Por favor, vete para allá, porque te va a llegar el humo. No, no, no hay humo. ¿Sí te dije bienvenida? Lo dijiste. ¿Podrías darme unas albondigas? Está bien, te prepararé unas. Toma asiento. Ah, voy a preguntarle a mi mamá si también quiere. Está bien, pregúntale mientras te preparo las tuyas. ¡Samet! Sí, Ner... Cerife, ¿qué estás haciendo aquí? Querido, ayer preparé de postre gulag. Sé que te gusta. No pude comerlo sin ti, así que te traje un poco. Ah, hiciste bien, gracias. ¿Por qué te molestaste en venir hasta aquí? Samet, mi amor, no es ninguna molestia, al contrario. Debes estar muy cansado. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué más puedo hacer por ti? Rayos. Ah, la basura. ¿Podrías ir a tirarla lejos de aquí? Por favor, en el otro contenedor que está en la otra calle, o también en el otro vecindario. Ay, claro, enseguida lo hago. Mi mamá no quiere. ¿Qué? ¿Quién no quiere? Dime, ¿quién no quiere qué? No quiere emparedado de albóndigas. Ah, tus albóndigas. Sí, están en la parrilla. Estarán muy pronto. Está bien. Puedo ver que ya te hiciste un experto en esto. Puedo decir que estoy cubriendo el lugar de Kurtulúz. Él fue a ayudar al señor Onur y está con Gulzá. Sí, tienen mucho trabajo que hacer. Vamos a ver si pueden con eso. Claro que lo harán. Dos adultos bien pueden cuidar a dos pequeños. Es difícil cuidar a dos bebés. No puedo decir que sea fácil. Espero que algún día sea padre y pueda cuidar a mi bebé. Oye, ¿quieres tomate? Sí. ¿Qué es esto? Ay, dámelo. Esto es la salsa especial. Es la receta secreta de las albóndigas. Solo dos personas en el mundo lo saben. Es secreto. Samet, querido. Te lo agradezco, Samet. Buen provecho, Nergis. Hasta luego, señorita. Serife, viniste tan rápido. ¿Por qué llegaste antes? Ay, no fui lejos. Había un montón de basura cruzando la calle y ahí la dejé. ¿Ahora qué puedo hacer por ti, corazón? Sí. Oye, ve a casa. Y has de cenar berenjena, guisantes, arroz con tomate, arroz sin tomate y de postre, tarta de espinaca o también lo que tú quieras. Ay, no será molestia, querido. No, iré a prepararlo. Podré prepararlo para que los dos cenemos juntos esta noche. Está bien, anda, ve deprisa, anda, anda. Ay, adiós. 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 Gracias por ver el video. Cuñado, no pude averiguar nada. ¿Supiste algo? No, cuñado, no vi nada. Pregunté en la calle de allá y la gente solo me dijo cosas terribles. Lo que dicen no es nada alentador, cuñado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué fue lo que te dijeron? Oye, cuñado, dijeron que hay una pandilla que está secuestrando niños. ¿De qué estás hablando? Venden a los niños que se roban en su negocio. Los venden a una mafia de órganos. Cuñado, para, por favor. No digas eso, cuñado. ¿Qué tal si secuestraron a nuestros hijos? Cuñado, ya basta. ¿Está bien? No pienses cosas malas. Oye, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a buscarlos. No hay tiempo que perder. De acuerdo, cuñado. Vamos, vamos. Hay tantos padres que no pueden cuidar a los niños. Sí, pero no es su culpa, sino de las madres que les confían los niños a ellos. Tienes razón. Jóvenes, esperen. Oigan, ¿están buscando al niño lindo? Todavía es un bebé. Una pequeña lo está paseando. Se llama Emir, ¿o era Enre? Emir, 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 Emir. Ah, la niña estuvo en el columpio después de darle unas vueltas al parque. Luego estuvo con el bebé. Después fue al resbaladero. Dijo que tenía que llevarlo a pasear. Metió al bebé al carrito y se fue caminando. ¿Fue por allá? Sí, se fue por allá. Cuñado, vamos a separarnos y nos llamamos. Está bien. Es un asalto, señora. Nilufer, coloca las piedras junto a los fertilizantes, ¿de acuerdo? Date prisa. Tres trabajadores vendrán a ver. Los estoy esperando. Llovió y mira lo que sucedió. Todas nuestras flores se arruinaron. ¿Cómo crees que vamos a terminar a tiempo con todos estos problemas? A este paso no renacerán. Señor Soner, bienvenido. ¿Cómo estás, hombre? Ah, señor Soner. Pero tome asiento. ¿Se le ofrece algo? No. Tenía curiosidad sobre usted. Vine hasta aquí a verla para saber si tenía tiempo. Ay, no tengo tiempo. Estamos muy ocupadas. Estuvo lloviendo y todas las flores se arruinaron. Tenemos muchas órdenes que entregar y estamos muy ocupadas poniéndonos al corriente. Quizás pueda ayudarle. ¿Cómo? Dije que puedo ayudarle. Si tiene buena memoria, le dije que soy muy paciente. Nergis, esta ya está lista. Déjala en el jardín junto a las que se irán en los pedidos. Señor Soner, le pido por favor que no me hable así en la presencia de alguna de mis hijas. No me gusta su actitud porque siento que me pone bajo presión. Nada de eso, señora. Solo quiero ayudarla. En lugar de dejar mis músculos en casa, prefiero venir a ayudarla. Cosas de provecho, no malentienda. Así que quiere ser de ayuda. Muy bien. Deme su chaqueta y ayúdeme a llevar todas esas flores al jardín de atrás. ¿Quiere? Claro. Muchas gracias. Yo me encargo. Sí, cargue las pesadas. Así podrá reforzar su abdomen. Me parece que estoy un poco oxidado. Está bien, está bien, está bien. Será mejor poner esto por allá. Guárdate tus comentarios o te vas a comer tus palabras. Vayamos por acá, por acá. No, cuñado, por aquí. Estoy seguro que es por aquí. Cuñado. Confíenme. Cariño, ¿estás paseándote, hermanito? Así es. Bien hecho, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? No te alejes de tu casa, ¿está bien? Preguntémosle. Preguntémosle. Sí, preguntémosle. Disculpe, queremos preguntarle, ¿no ha visto a una pequeña paseando a un bebé en un cochecito? No, no los he visto. Espere, déjeme mostrarle. Es ella. No, no la he visto. Mira al bebé, es mi hijo. No, tampoco a él. Se lo agradezco. Así es. Bien. Cuñado, de acuerdo a la señora, los vio en el parque. Deben estar vagando por esta zona. Pero necesitamos buscarlos con más personas, no podemos hacerlo solo nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Debemos llamar a Lale y a Nilufer? No, cuñado, no hay necesidad de eso. No tenemos que preocuparlas. Voy a llamar a la oficina para pedir que venga un equipo de seguridad para que nos ayude a buscarlos. Es una gran idea, cuñado, una gran idea. Salud, señor Soner. Se lo agradezco, señora Soner. Creo que tiene alergia. Si quiere, puede detenerse. No, señora. Solo fue algo que se metió a mi nariz, pero ya terminé. No, hay más justo debajo de usted. Ajá, está bien. Qué amable. Ay, ya está estornudando otra vez. Creo que sí tiene alergia porque estornuda y salta como pelota. Señor Soner. Sí, señora. Escuche, si no le importa, aquí hay más rosas. En total son 400. Quiero que haga algo más. Podría separarlas juntándolas de siete en siete, señor. ¿Cómo diga, señora Soner? Escuche, a mí me encantan las rosas porque representan el amor, pero se vende una. Digo, siete. No es algo común, ¿no cree? Así es. Ay, esta rosa es una magia, es una canción. Lo siento. Tiene una linda voz, muy profunda. Ay, pobre hombre, ¿por qué sujetaría la rosa así? Tiene espinas. ¿Saben una cosa, hermanas? Si mi madre continúa viendo a ese hombre así, terminará por irse de aquí. Ay, siento pena por él. Los guantes están detrás, detrás de usted. Ay, ¿ya se dieron cuenta? Mi mamá tiene hipnotizado a ese pobre señor. Mírenlo, parece payaso. En fin, no olvídenlo. En cuanto tenga unas horas libres, iré a seguir buscando casas para vivir. ¿Podrían cubrirme un rato? Por supuesto que sí, pero ¿qué pasará con mamá? Ella no necesita nuestra ayuda. Tiene ese pobre hombre haciendo nuestro trabajo. Vengan conmigo, por favor. Está bien, iré contigo. El señor Soner está a cargo, así que podremos irnos. Ay, yo creo que mejor me quedaré. Si el señor Soner muere, necesitará ayuda para sacarlo de aquí. No digas eso. Amaneciste muy gracioso el día de hoy. Ten cuidado. Con cuidado. Espero que no muera nadie. Date prisa. Nos vemos. Ay, ¿y cómo van las rosas? Qué lindas. Gracias, niñas. Perdóneme, señora Sungul. Trate de tener más cuidado, por favor. Son flores, señor. Cuando uno no se concentra en lo que está haciendo, entonces se cometen errores. Sí. Chicos, repartan todas las fotos entre ustedes. Gulzai y Amir, al parecer, salieron justo desde esa puerta del parque. Escuchen, tenemos que buscar en cada metro y calle cerca de este parque, ¿entienden? Está bien, señor Unur. Nos haremos cargo. Excelente. Tú, por allá. Espero que los encuentren pronto. Yo también, eso espero. Vamos a buscar. Sí, vamos. Estoy seguro que deben estar cerca. Vamos a buscarlos. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Los hombres malos. Los hombres malos se fueron, Amir. Debemos escondernos de esos hombres malos. Si no nos encontraran y no terminemos nuestro viaje, está bien. ¿Qué odiopatía está bien? ¿Qué odiopatía está bien? Ellos están en casa. Más bien estábamos, pero ya saben que a los niños no les gusta estar encerrados. Por eso salimos y fuimos al mercado. Gulza quería un jugo, vinimos a buscarlo, pero no pudimos encontrar el que ella quería, así que ya no lo compramos. De hecho, creo que ellos están por aquí, muy cerca, con Kurtulúz, en realidad deben de estar paseando en el parque. Onur, por favor, no dejes que Gulza tome mucho jugo porque podría enfermarse del estómago. No, no, no te preocupes, calma. Hermana, ¿qué te parece si le mostramos la casa? Tal vez él pueda darnos algunas ideas. Buena idea, muéstrase la hermana. Solo no comentas nada, es una sorpresa para Kurtulúz y tenemos que tener todo listo para el día que la vea. Cuñado, dinos qué opinas de la casa. Sí, está bien, les diré qué opino, veamos. Señora Sungul. Dígame, señor Sonur. Mire, terminé lo que me dijo, separé todo el fertilizante y lo planté en el suelo como me dijo, señora. Ah, genial, qué alegría. Energís, aún no ha tocado su café, por favor, tome asiento y tómese su café, después le asignaré otra tarea que cumplir. Gracias, señora Sungul, qué lindas palabras. Si me permite, quisiera decirle algo. Mire, las flores no son lo mío, no puedo seguir trabajando aquí. Ah, bueno, es como dicen, si me amas, amarás a mi perro, pero está bien, como ves, este trabajo no es tan romántico como puede parecer a la vista. No, señora Sungul, la entiendo perfectamente. Quisiera agradecerle esta oportunidad y por haberme dado el trabajo. Pero no importa cuánto esfuerzo ponga a ser un florista, creo que mejor debería irme justo ahora. Y si usted me lo permite, se lo agradecería. Claro, señor Sonur. Ay, fue todo un placer. Ay, nuestras manos son de tierra. Hasta luego. Hasta luego. Descanse, nos vemos mañana. ¿Ves lo que hiciste? Cansaste al pobre hombre. ¿Quién? ¿Yo? Ay, por favor, Nergis. El hombre me suplicó por el trabajo, yo quise ser amable y por eso le dije que sí. ¿Y qué? Termina. Toma tu café, mi niña. Eso pienso. ¿Seguro? No lo sé, cuñado. En realidad quisiera una casa con dos habitaciones, tres, creo que ya sería demasiado espacio. Cierto. Hermana, ¿qué harás después? Si necesitas más espacio, no podrás porque será una casa pequeña. Bien dicho. Bueno, tienes razón. Oye, Onur, ¿crees que sería costoso tener una casa más grande? No, Niloufer. Perdón, quise decir que sí, pero las fotografías a veces son engañosas. Es mejor que vayas personalmente y la veas. Llámame después y arreglaremos los detalles, lo que sea necesario, ¿está bien? No. Te lo dije. Es mejor algo más grande por si acaso. Cierto, tendré que ir a la casa y decidir después. De acuerdo. Entonces, si no me necesitan para otra cosa, me voy porque mi hijo me necesita. Las veré luego. Hasta luego. Espera, espera, Onur. Emir, ¿está bien? Me extraña, ¿no es verdad? ¿No es así? Sí, te extraña, pero siempre estás sonriendo. No podría describirlo. Me tengo que ir. Por favor, dale besos de mi parte. Está bien. Muchos besos. Está bien, de mí ahora. Dale también un beso dulzado de mi parte. Está bien, nos vemos. Las quiero. Muchos besos. Sí, adiós. Lo tienen bajo control. Así es. Lindo. Ahí estás. ¿Ya tienes alguna noticia? No, amigo. Ya busqué en todos lados. Tus hombres no encontraron nada. ¿Tú sabes algo? Tampoco tengo nada. ¿Sabes a quiénes me encontré? ¿A quiénes? A nuestras esposas, si no preguntes. Les mentí, a ambas. Les dije un par de mentiras y me fui rápido. Hay que darnos prisa. O sea que ahora tenemos que escondernos de ellas para encontrar a los niños. Escucha, ellas regresarán a la florería, así que llamaremos a Samet. Le diremos que las vigile y que nos informe cualquier movimiento que ellas hagan. Es una excelente idea, una gran idea. ¿Qué quiere decir con que se perdieron? Samet, los niños se perdieron. Estamos ocupados buscando. No sabemos cómo se fueron y menos sabemos dónde están. Todavía estamos buscando, pero aún no aparecen. No sé qué hacer. Está bien, está bien. ¿Dónde están? Voy para allá. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Samet, tranquilízate. Quédate ahí, ¿está bien? Necesitamos que te quedes. Nos informarás. Ni Lufer y Lale no saben. Si llegan o se van, me lo informarás de inmediato, mientras nosotros buscaremos a los niños. ¿Entendiste? Sí, señor. Vigilaré a las chicas y le diré qué es lo que hacen. Escucha, Samet. Las chicas son muy astutas. Tienes que ser precavido. No vayas a decir algo accidentalmente. Danos tiempo para encontrarnos. Está bien, Kurtuluz. Está bien. Ahí vienen las chicas. Las chicas van llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Señor, las chicas acaban de llegar. Está bien, Samet. Vigílalas. Samet, mira, no las pierdas de vista. Nos daremos prisa. Está bien, señor Onur. ¿Qué vamos a hacer? No podremos encontrarlos. Necesitamos ayuda de más personas. Pensé que deberíamos avisar a la policía para no perder más tiempo. ¿Qué opinas, cuñado? Está bien, Onur. Llamémosnos. De acuerdo. Ahora iremos hacia el parque. Sí, dígame. Mira, mira, el hombre mal otra vez. Tenemos fotografías de los niños. Creo que lo ideal sería buscarlos cerca de donde se perdieron. Oficial, toda esta área ya fue revisada a detalle. Nuestros hombres ya lo hicieron, señor. Y no están, créame. Está bien. Vamos a compartir la información con mi equipo de la patrulla. Ellos podrán ayudarnos. Por favor, manténgase en contacto con nosotros. Bien. Señor oficial, mire, por favor, encuéntrelos. Estamos muy desesperados. Haré lo posible. Señor Onur, si a usted no le importa, nos encontramos con este tipo de problemas todo el tiempo. Tengo una pregunta. Sí, la que quiera. ¿De casualidad tiene enemigos? ¿O alguna persona que haya intentado hacerle daño a usted o a su familia? ¿Alguna persona? Claro, siempre hay personas en mi profesión con las que no puedo quedar en buenos términos. Pero no puedo recordar a nadie ahora, aunque lo dudo. Entonces solo hay una posibilidad. Alguien que usted no conoce secuestró a los niños y su única intención es pedir rescate por ellos. Quizá quieran dinero. ¿Y usted tiene algún enemigo? Bueno, yo... muchas personas me odian, pero no podría decir que son enemigos. No soy hombre de problemas y no tengo dinero. Soy un pobre hombre con un negocio de calle. No tengo dinero para un rescate. No sé de dónde obtendré todo ese dinero. Entiendo. Si llegan a contestar alguna llamada o alguna persona las llama a su teléfono, nos avisan de inmediato. Por supuesto. Amigo, ¿cómo vamos a quedarnos a esperar en casa mientras nuestros hijos están perdidos en la calle? Sí, te comprendo, pero ya escuchaste al oficial. Dijo que nos fuéramos y también dijo que cuando los niños se pierden normalmente regresan a sus casas enseguida. Esperemos que regresen. Y el oficial también dijo la otra cosa, lo del rescate. ¿Qué hay con eso? Explícame. Honor, ¿sabes que no tengo dinero? Si los tocan... Cálmate. Desearía que fuera un problema de dinero. No me importaría dar toda mi riqueza con tal de que estén bien. Desde que te dijeron eso, mi cabeza solo piensa en tantas cosas malas. Uf, apuesto a que están llamando para pedirte rescate. Contesta y pregúntales. ¿Qué es lo que quieren? Contéstales. Buenas tardes. Le informamos que a partir del lunes su tarifa telefónica aumentará. Le sugerimos acudir. ¿Te dijeron algo? No me importan en absoluto sus tarifas telefónicas. No podemos quedarnos aquí. Seguiremos buscándolos. Calle por calle, casa por casa, hasta encontrarlos. Sí, pero la policía nos dijo que si los secuestraron nos van a llamar en cualquier momento. Además, tu equipo los está buscando en la calle. Si a mí le pasa algo, voy a morir por tu luz. ¿Y te imaginas qué haré si le pasa algo a mi princesa Gulzá? También moriré. Mejor llamemos a Samet y le diremos que no queremos que deje de vigilar a las chicas. No, ahora le llamaré desde mi teléfono. Gracias. Oiga, señora, no sabe el gusto que nos da volver a tomar café con usted. Bienvenida a nuestra casa. Sí, te extrañamos demasiado, madre. En serio. Gracias, hijos. También los extrañé mucho. Pero no se preocupen que solo vine por una taza y luego me iré. ¿Pero por qué, señora? Esta es su casa. Quédese aquí. Sé que se cansó mientras estuvimos devaluando. Puede venir cuando quiera. Usted decide hasta cuándo se queda, ¿verdad, Fikret? Exacto. Te puedes quedar aquí el tiempo que quieras. Se los agradezco de verdad. No le digan a nadie, pero me alegra mucho estar aquí. Ay, pero qué aburrida conversación. Así no voy a obtener más dinero. Ahora tendré que esperar a que hablen algo más interesante. Hagamos que este momento sea maravilloso. Invitaré a cenar a un Uri Alale. Así tendremos un momento familiar más íntimo. Me parece una gran idea. Una idea grandiosa. ¡Sherife! Ni siquiera me dio alguna información y ahora me va a poner a trabajar la audio. Sí, señora Yildiz. Por favor, trae el teléfono. Está bien, señora Yildiz. Te lo agradezco. Emir. ¿En dónde estás, hijo? Ya no te voy a abrazar nunca más. Dime, mamá. Cariño, escucha. Estoy en el jardín tomando café con tu padre y con tu abuela Ismet. ¿Qué les parece si Lale y tú vienen a cenar con nosotros en la casa esta noche? No lo sé, madre. Estamos un poco cansados. Le preguntaré a Lale y te llamaré después, ¿sí? Ah, excusas. No pienso aceptar un no. Esta noche ustedes cenarán aquí en lugar de su casa, cariño. Además, extrañamos mucho a mi nieto Emir. Ah. Mamá, no quiero que escuche a la abuela, pero te diré algo. Dime. Mamá, Emir se perdió. ¡Qué gracioso eres, Onur! Deja de jugar. ¿Qué, qué, qué, qué se perdió? ¿Estás diciendo eso en serio? Cariño, no puedo creerte. ¿Cómo crees que va a perderse? Me está diciendo cosas graciosas que hizo Emir. No puedo contener tantas emociones. ¡Qué divertido! Espera, hijo. No te escucho bien. A ver, ahora sí. ¿Cómo que se perdió Onur? ¿Y en dónde se perdieron? Sí, 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 está bien. Entonces, Lale no va a enterarse de nada. Ay, parece que hubo un incidente, ojalá. ¡Qué terrible! No, no, no. No pienses cosas malas, te lo suplico. Te ruego que me mantengas informada. Está bien, hijo, cálmate, estaré esperando tu llamada Está bien, cariño Creo que me voy a desmayar, no me siento bien ¿Por qué nos pasan estas cosas? Los problemas siempre están cerca de nosotros Ay, me desmayo Señora Gildiz Señora, ¿qué le sucede? No me siento bien, Serife No me siento bien, Serife Iré a traer alcohol Ya no puedo Ay, porque los problemas siempre nos rodean Siempre que las cosas van bien, algo malo pasa y todo se arruina ¿Y qué sucedió, señora? Podrías traerme un vaso con mucha agua, Serife Está bien, está bien Ay, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Los secuestradores deben querer el dinero Hola Sí, ¿cuál pago? Sí, este no es el momento No estoy oyendo, ya les dije que voy a pagar Ustedes saben mi dirección Lo sé, pero pronto voy a pagar Son trabajadores bancarios o una pandilla del crimen Yo les hablo de la manera que yo quiera No es el momento para ese tipo de llamadas Sí, lo que digan Voy bajando por el túnel, voy a colgar, está bien Si alguien llama para pedir rescate Necesitaré dinero ¿Qué voy a hacer? Amigo, esto es muy difícil ¿Crees que debería vender las acciones de mi negocio de albóndigas? Escucha, no te preocupes por eso Estoy dispuesto a dar toda mi riqueza Si alguien los encuentra Escúchame, Serife Te advierto que si tus noticias no son muy, muy, muy importantes Entonces no digas una sola palabra No permitiré que me tomes el pelo ¿Escuchaste bien? Lo que digas determinará tu trabajo Así que piensa lo que me vas a decir Estoy fastidiada de ti No me has dado información útil Es suficiente ¿Me das lo que necesito ahora? ¿O tendré que despedirte? Respire hondo, señora Betul Le tengo excelentes noticias Está bien, dime esas noticias El joven Onur habló con la señora Yildiz ¿Y qué tiene? ¿Qué hay de extraordinario en eso? Espere, señora Betul La señora Yildiz casi se desmaya después de la llamada No sé qué le dijo el señor Onur ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué cosa le pudo haber dicho Onur? ¿Y Yildiz qué contestó? Después le daré detalles, señora Betul Pero lo que le haya dicho No quiere que se entere la señora Lale Debe ser algo malo, probablemente Vaya, 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 vaya Eso se pone cada vez mejor Bueno, investiga de qué se trata todo Siga al pendiente de las brillantes noticias de Serife Le daré todos los detalles en cuanto los consiga Ay, felicidades, Serife, muy bien ¿Te das cuenta que me diste por fin información útil? Ahora podríamos discutir cuál será mi pago Los detalles los veremos después, Serife Los detalles después Entonces yo también le voy a dar detalles después Ya era hora, ya era hora Por fin una noticia Conseguí mi dosis que esperaba, cariño, Erol Tengo mi dosis de grandes noticias ¿Qué sucede? ¿Tu hermano vendrá de Ankara o por qué tan feliz? Ay, para nada, Erol Nadie va a venir de Ankara Pero esa compañía será tuya de nuevo Y esta vez para siempre Mamá, renuncié a la compañía Ser jefe es demasiado Cambié desde que soy padre Ahora soy un inocente y tierno gato Que cuida de sus crías Quiero concentrarme en mis hijas Y retirarme de esas cosas Ya no quiero ser jefe Escucha, hijo Todo esto lo hago por el bien de tus hijas Es muy probable que algo esté sucediendo en esa casa El momento que hemos esperado ha llegado Es la hora Ellos deben estar vulnerables Gildy seguro tiene otra crisis Se desespera, se desmaya Ya, lo que les está pasando nos puede funcionar Escúchame Si logras envolverte Y tomas el control del problema Será lo mejor que hayas hecho Tú y tus hijas vivirán más felices ¿Y sabes qué significa eso? Que te convertirás en el dueño indiscutible de la compañía ¿Ya divina? Después, la riqueza incrementará de una forma inmensa El gran jefe Por siempre Su nombre es Erol Madre, ¿lo dices en serio? ¿Mi nombre en grande? Es la hora Es ahora o nunca, Erol Es momento de demostrar todo lo que vales Demuéstralo Demuestra que contigo no se juega Mira, lo que vas a hacer es ir con Lale Irás a su casa y le dirás Que sabes el secreto que Onur lo oculta Ay, mis niñas, mis bebés, mis amores Solo haré un truco más Y juro que me retiraré de esta mafia Se los prometo Lo hago por ustedes Les suplico que no me odien Así es, todo es por ellas Así que dateles Anda, ve a hacer tu trabajo Me doy prisa, me doy prisa Esta vez, iré con ritmo hasta su casa Así, llegaré de inmediato Ay, mira, qué linda cocina No, me parece que es demasiado pequeña Ya no están aquí ¿Quiénes no están? ¿Cómo están, chicas? ¿Quiénes no están? Ustedes no las vi y me asusté un poco Díganme, ¿cómo han estado? ¿Qué están haciendo ahora? Lo normal, solo descansando Lo de siempre Y tú dime, ¿qué tal? Bien, gracias Aún sigo en el negocio de las albóndigas No me quejo prosperando día a día Eso es genial Ah, sí, es genial Felicidades Samet, ¿dónde has estado todo el día? No te habíamos visto por aquí desde la mañana Bueno, se terminó el pan Así que fui a comprar más Luego fui a la herbolaria a comprar comino ¿Ustedes tienen aquí? ¿Comino? No, Samet, no tenemos comino ¿Entonces tampoco tienen pimienta? No No Pimienta tampoco Esta es una florería, Samet, ¿sí? No una tienda de herbolaria Pero podríamos darte algunos jazmines o rosas Que podrías añadirle a la carne Y ya está Sabrá mejor Creí que tendrían algo de lo que necesito Pero bueno Ya entiendo, Samet Ya entiendo Si estás buscando energiz Está en el jardín En la parte de atrás Sembrando algunas semillas No tengan cuidado No le pondré a la carne tantas especies Excelente Es genial Pero mi madre pronto llegará Y si te encuentra en la florería Ella tomará toda esa pimienta Y la meterá en tu boca Entonces me voy Así es Vete ya Samet Encuentra tus especias El comino es necesario para las albúndigas Claro Ay, qué tristeza Mira lo que tiene que inventar Solo para ver a Energiz Pero nada de eso es necesario, Linda Debería de ir directamente al problema Tal vez, no sé Hablar con mi madre de nuevo Y enfrentarla si quiere a Energiz Chicas, voy a la subasta Les encargo la florería Está bien, mamá Está bien Hola, señor Onur Misión completa Aquí están las chicas Todavía no sospecha nada Terreno asegurado Pero muero de preocupación Yo no puedo estar sin hacer nada Creo que ya es momento de regresar a casa, Emir Pero... ¿Ahora cuál es el camino que deberíamos tomar? Me siento muy confundida, Emir Creo que nos hemos perdido Ay, no Hola Tenemos una oferta para usted Son ellos Dicen que tienen una oferta No importa lo que cueste, señor Tomaremos esa oferta ¿En dónde el verde y el azul se encuentran? ¿Dónde el verde y el azul se encuentran? ¿Dónde está eso? No entiendo Deme la ubicación Están hablando en clave Darán la ubicación Pero debemos adivinarla ¿Dónde está ese lugar? Explíquese Hable, conteste Es en Antalya ¿Es en Antalya? Dicen que nos vemos en Antalya ¿En Antalya? Bueno, está bien Deja que ellos hablen tranquilo 50 metros al mar ¿Qué 50 metros al mar? Está bien 50 metros al mar Espere Queremos escuchar la voz de los niños Ponga a los niños al teléfono Despertará todos los días con el sonido de las aves Mire, señor A mí no me importa el sonido de las aves Ponga a los niños al teléfono de inmediato Y dígame ahora ¿Dónde los veré? Será entre julio y agosto ¿Julio y agosto? Decida la fecha ¿Cuándo nos veremos? Necesito saberlo ahora ¿Qué día de julio o de agosto? Es pago único Es para brindar la programación de los niños A ver, un minuto, un minuto ¿Cómo son capaces de entretenerlos de esa manera? Deben extrañar a sus padres Debería darles vergüenza secuestrar Esos pobres niños deben estar sufriendo Exijo que me regreses a mis hijos ¿Escuchaste? ¡Regrésamelos! Una semana con gastos pagados Le puede costar desde 99 liras por persona ¿99 liras? Está bien, aceptamos 99 liras Está bien Para registrar sus vacaciones con nosotros Diga su nombre y apellido Nuevo edad y la promoción Onur, ¿por qué colgaste? Porque estabas hablando con un operador de viajes, Cortuluz No puede ser Tal vez Entré en pánico por esa razón Me confundí, me hubiera dado cuenta ¿Qué sucede, Gildiz? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Por qué piensas eso, Betul? Te equivocas No creo, querida Pero si sigues usando esa hélice Vas a terminar volando fuera de esta casa ¿Qué sucede? Tengo calor, Betul Es todo Calor ¿Estás completamente segura de que no hay algo que te preocupa? Ay, Betul, guarda silencio Es verano Me estoy sofocando y muriendo de calor Te suplico que dejes de interrogarme Está bien, está bien Oye, madre Madre, ¿tú no crees que Gildiz está actuando algo extraña? ¿No la notas algo pálida? Jamás la había visto así Ya le pregunté qué tiene Pero me dice que se siente bien Pero yo no le creo Mira las expresiones de su cara No me gusta cómo se ve Señora, mire Es solo calor Créame No, te conozco muy bien No puedes engañarme, madre Sé que a Gildiz le sucede algo extraño Y por alguna razón no quieres que sepamos Solo falta que ustedes me estén escondiendo algo importante, madre Hace demasiado calor, Betul La presión sanguínea de todos está inestable Eso es lo que sucede Tomaré algo frío para poder refrescarme ¿Zerife? ¡Zerife! Grite un poco más porque no la escucha ¿Zerife? ¿Zame, tienes noticias? No, aún hoy ¿Y ustedes? No No hay llamadas, no hay noticias No hay información Siento que voy a perder la cabeza No pude atender el negocio Los re, quise venir a ayudar Gracias, te lo agradecemos ¿Quién podrá ser? Los secuestradores Apuesto que son los secuestradores Basta, Kurtulú Ya no digas ridiculeces Sí, amigo Ismet ¿Tienes la carne? Bien, iré mañana temprano por ella ¿Por qué no se perdió Herol? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por favor, no se molesten Me sentaré por allá Parece que los niños se convirtieron en soldados, ¿verdad? Tres hombres como ustedes Apenas si pueden cuidar un pequeño bebé Herol, disculpa, pero no estoy de humor para tus bromas tontas Primo, dejé de hacer bromas hace tres años Eso es pasado ¿Dónde está mi sobrino? ¿Dónde está mi niño apuesto? Tráelo para que pueda darle un beso en la frente Desearía saber dónde están ¿Qué dices? Ah, están jugando a las escondidas El pequeño Emir está en la casa Porque no lo veo por aquí Ah, y yo también quiero jugar ¿Dónde se escondieron? Iré a buscarte Iré por ti, sobrino Primo, Emir no está en la casa Está perdido Gulza también ¿Cómo desaparecieron? No sabemos Estábamos dentro de casa Yo estaba ocupado terminando de trabajar Kurtuluz estaba en la cocina Nos distrajimos y no estaban Pensamos que probablemente están secuestrados ¿Pero qué estás diciendo, primo? ¿Le informaron a la policía? Ya lo saben ¿Y en el hospital? Ya llamamos, no están ahí Está bien, está bien No entremos en pánico Pensemos con lógica Cuatro cabezas piensan mejor que una Ahí vienen las chicas, ahí vienen Váyanse Honor, tú vete No deberías estar aquí Vete, vete Llevaste a pasear a Emir ¿Y a Gulza? Gulza está contigo Vete de aquí, rápido Rápido, rápido ¿Quién lo hubiera ganado? Y justo en el momento que llegué a ese lugar No era lo que había pensado Fue extraño Pero la verdad también me asusté Con mucha razón Todo por seguir esa artilla Hola Chicas, hola Qué sorpresa ¿Erol, también estás aquí? Sí, tenía un tiempo libre Andaba por aquí cerca Y quise venir a visitar a mi primo Honor, ¿dónde está? ¿Está arriba? Honor Honor aún no está en casa ¿Dónde está? Cruzamos el vecindario Dijo que Vendría a casa ¿Dónde está? Sí, pero justo en el momento Que llegamos a casa Los niños se aburrieron De nuevo, cuñada Emir comenzó a llorar Y Gulza se molestó Así que Onur Se los llevó otra vez ¿Cómo poderles negar algo A nuestros hijos? ¿No es así? Emir comenzó a llorar ¿De verdad? Y yo también estaba Igual de sorprendido Que tú, cuñada Creo que Emir Tenía demasiado aire dentro Y por eso estaba llorando De esa manera Kurtulúz, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué te sucede? ¿En dónde están los niños dinos? Cariño, tranquila Te dije que Mi cuñado se los llevó A dar otro paseo Ay, escuchen chicas ¿Por qué siguen preguntando En dónde están? Ya les dijo que los niños Se aburrieron Y quisieron dar otro paseo Por eso Onur Se los llevó otra vez Quería sorprenderlas Llevándolos a la florería Pero como ustedes vinieron Aquí él debe estar allá Esperándolas ¿No es así? Un momento ¿Están en la florería? Así es Onur es un padre maravilloso Quiso sorprenderlas Llevándoselos No es porque el señor Onur Sea mi jefe Pero admito que Es un hombre comprensivo Samet, ¿qué haces en mi casa? Pero... Comida Eh... Creí que los niños Tendrían hambre Así que les traje sándwiches Samet también Es un hombre muy comprensivo Sabe que Emir Ya empezó a comer más Así que le trajo albóndigas Para que las probara Kurtulúz Siempre diciendo tonterías ¿Cómo va a masticar Una albóndiga a un bebé? Qué graciosa, Nilufer Solo bromeo Tú me conoces Sabes como soy Esperen todos Está pasando algo extraño ¿Extraño? No ¿Por qué dices eso? Solo que Onur quiso llevarse otra vez A los niños Eso es lo que sucede Erol se los acaba de decir Onur se llevó a los niños A la florería De hecho, deberían irse justo ahora No arruinen la sorpresa de Onur Vamos, hermana Anda, camina Bueno, aún te sigo vigilando Está bien, Onur Dile a Onur que me llame De inmediato Está bien, se lo diremos Se lo diremos Cuídense Hasta luego Siento mi camisa empapada del susto ¿Por qué estás jugando con las flores Y robando su atención? Me espiné las manos Primo, ¿por cuánto tiempo seguiremos así? No podemos seguir mintiendo No lo sé, primo No por mucho Los policías ya debieron habernos llamado Desde hace varias horas Pero no tenemos noticias Ellas se van a molestar mucho En cuanto se enteren Debemos hacer algo de inmediato ¿Qué piensas? Creo que lo mejor que debemos hacer es esperar No, no, no No podemos esperar No me quedaré aquí Ir a buscarlos a la calle Tal vez encuentre algo Yo iré al parque, al bosque Pero no me quedaré aquí en la casa Vamos, Kurtulus Tampoco nos quedaremos sentados Sin hacer nada Esperen, escúchenme Tenemos a muchas personas buscándolos allá Toda el área está cubierta Yo confío en mi hija Y sé que van a regresar A ver, Kurtulus No seas tonto ¿Qué haremos sentados esperando aquí? No somos útiles estando en la casa Tenemos que ir a buscar a los niños rápidamente No nos detendremos hasta encontrarlos Así que vamos Rápido Caminen Los encontraremos Ya voy Ya voy Preparé un delicioso café, Lale Aquí tienes Te lo agradezco, hermana Gracias Que lo disfrutes ¿Te digo algo? Esos hombres enloquecieron Desde que decidieron cuidar a los niños Sí, así es No los pueden cuidar Como sea, no volveremos a dejar A nuestros hijos con ellos Trabajaremos y los cuidaremos Así será Cierto ¿Cuál es la necesidad? No podemos estar preguntándoles Dónde están Probablemente están muy estresados Pero no lo demuestran Porque quieren asegurarse De ganar la apuesta No me importa si ellos ganan Da igual Ya que logramos que cuidaran A los niños un día Así es Son sus hijos Es lo menos que pueden hacer Escucha, ellos solo son hombres, hermana ¿Encontraste alguna casa, linda? Déjame ver Hijo ¿Ya les dieron alguna noticia? ¿Aún nada? Está bien Voy en camino con tu padre No te preocupes Llegaremos pronto Adiós, hijo Tenemos que irnos enseguida Aunque... Está bien Pero ¿cómo nos zafaremos de ellas, Gildes? Escucha Tienes que encontrar una excusa Para que tu madre y Betul Se queden en la casa Pero aún no se me ocurre nada bueno ¿Y qué les voy a decir, Gildes? No sé, invéntalo No sé qué decirles Ayúdame Tenemos que salir de casa ¿A dónde van, Gildes? ¿Piensan irse ahora? ¿Mientras tienen invitadas? Lo lamentamos Es una emergencia, Betul Son cosas que a veces pasan Pero Fikret les explicará De qué se trata Así es, señoras Nos iremos ¿Pero por qué, hijo? ¿Sucede algo malo? Madre, de hecho, sí Pero no sé cómo ¿Cómo le voy a explicar lo que sucede? Ay, oiga, señora Llevaré a Fikret Al doctor es todo Es solo una rutina de control de salud No es nada grave Pero digamos que es algo de su uretra Es por eso que no sabía cómo decirles Mamá, problemas Emilia y Gulza se perdieron Nos vemos luego Que te mejores pronto, hijo Es cierto Esas rutinas de control de salud Tienen que hacerse periódicamente Cuando llegas a cierta edad madura Pero es algo normal Que les vaya muy bien Yo también aprovecharé Y me iré a casa Si no te importa, madre Que estés muy bien ¿Por qué dijiste uretra? ¿Pudiste decir algo intestinal? Ay, perdóname, Fikret Pero te lo merecías Te dije claramente Gildis Gildis, ya me enteré de todo lo que pasó Acabo de recibir un mensaje de Erol Onur fue quien le dijo No los voy a abandonar Voy a ir con ustedes Los encontraremos Se lo agradezco, vámonos Ay, es una desgracia ¿Por qué? Amigo, ¿cómo estás? Me avisas si sabes algo, ¿está bien? Nada, señor Como si se los hubiera tragado la tierra Nadie los ha visto por ningún lado ¿Cómo es que aún no los han encontrado? Escúchame, Onur Si algo malo les llega a pasar Juro que me voy a suicidar Porque si no lo hago yo Ni Lufer vendrá y lo hará por mí Kurtulus No hables así Encontraremos a nuestros hijos ¿De acuerdo? Pero no te rindas Está bien, Onur Discúlpame Oye, Seher Escucha No despegues la mirada de mis hijas Escúchame Alguien podría atacar a nuestra familia En cualquier momento ¿Oíste? Ten cuidado Está bien, Seher Nos vemos Chicos, hablé con personas de seguridad Pondrán vigilancia Y revisarán a todo el que pase Mira mis manos Estoy temblando, papá Onur, hijo Kurtulus ¿Tienen alguna noticia o información? No sé, lo que sea, algo No, mamá Aún los siguen buscando Pero no los encuentran No pueden encontrarlos aún No pueden haber desaparecido así nada más Debemos hacer algo Así es No sé, pero lo mismo me pregunto Mientras más tiempo pasa Es posible Que se hayan sido secuestrados No puede ser ¿Quién? ¿Quién lo hizo y por qué, hijo? Calma, calma, Chiltis Ahora ya lo sé ¿Por qué nos miras así? No tenemos nada que ver aquí ¿Por qué nos insinuas algo así? En todo tienes que ver, Betul Todos sabemos que desde el día Que Onur y Laleh decidieron Contraer matrimonio Has tratado de destruirlo Para quedarte con la compañía ¿Sabes que esas son falsas acusaciones? Claro que no ¿Por qué dice que son falsas? Usted fue quien se disfrazó de niñera Para poder cuidar de Mir ¿Cómo podemos estar seguros De que usted no fue quien Secuestró a los niños, eh? Probablemente todo fue una trampa suya Calma Esto ya es demasiado Betul no haría eso Por supuesto que es una mentira Curtulus, tía, no exageren Mi madre no fue Primero, es cierto que mi madre y yo Provocamos algunas cosas Pero el secuestro no es algo Que haría mi madre Les exijo que la respeten Porque ella no fue ¿Queda claro? Eso dices ¿Cómo sabemos que no estás Detrás de esto, Erol? Viniste a esta casa a fisgonear Buscando qué información Conseguir de Honor y su familia Y fingiendo Una gran preocupación Como en las películas Cualquier criminal Que haya cometido un delito grave Siempre regresa a la escena Del crimen a cometer otro Curtulus, lo dijiste muy bien Bien hecho Son sospechosos Oye, Curtulus ¿Crees que solo tú ves Esas películas? ¿No crees que si los criminales Las vieran sabrían perfectamente Que no deben regresar A la escena del crimen? Es algo obvio Las personas no podrían Ser tan despistadas Fikret, rápido Haz algo ahora Llama a la policía Diles que los arresten Mamá Mamá Tranquila Curtulus Tú igual Estamos muy nerviosos Está bien Es por eso que estamos sensibles A pesar de todo No creo que Erol o mi tía Hayan hecho algo así ¿Está bien? Exacto De acuerdo Gildiz, debes saber que me rompiste el corazón Honor trató a tu hijo de la misma forma que trató a mis nietas Bueno, está bien, está bien Estoy muy estresada Creo que ustedes no lo hicieron Pero bueno, con el historial que tienen en la familia últimamente ¿En qué querías que pensara? No puede ser ¿Qué me vas a ver? Dale, me llama Dale, me llama Me llama Tengo que decirle qué pasa Ya no puedo perder más tiempo Lo sabrá tarde o temprano Tranquilo, hijo Pero Nuna, ¿en verdad se lo liga por teléfono? Así nada más No, espera No creo que sea buena idea decirle Mejor espera que te digan algo los oficiales Mira, madre, si no lo hago empeorará No puedo esconderle una noticia así Tienes razón Kurtulus tiene razón No puedo decírselo solo así Iremos a la florería y se los diremos en persona a las dos ¿Está bien? Vendrás también Está bien Mamá, estén alerta, ¿de acuerdo? Lo que sea Me informan si saben algo Está bien Nos informan lo que sucede Espero que los niños aparezcan muy pronto Ven, ven Ay, qué hermos ¿Qué haremos si les pasa algo, Fikret? Está bien, Erol Hasta luego Escuchen No sé Siento como si algo malo pasara Honor no viene y ni siquiera responde mis llamadas Siento una extraña sensación en mi pecho Hermana, ¿pero qué podría salir mal ahora? Ah, ahí vienen los chicos Cierto, ahí vienen Los niños no vienen con ellos Honor, Emir, ¿dónde está? Kurtulus, ¿dónde está Gulza? Lunú, estábamos trabajando Estaban en la sala Honor, ¿dónde está Gulza y Emir? Contéstame Se perdieron ¿A qué te refieres? ¿Cómo que se perdieron? Desaparecieron Honor Honor, ¿cómo que desaparecieron? Emir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, sujétela Hermana Hermana Cariño, ¿estás bien? Tranquila Hermana Está bien, amor Siéntate Pero, Kurtulus y Gulza Y los vamos a encontrar, mi amor Nos voy a encontrar Tranquilízate, Lale ¿Ya te dormiste, bebé, Mir? Ay, creo que sí Mejor no te despertaré Hola, pequeña ¿Él es tu hermano? Así es Cuéntame, ¿qué hacen en la calle? Es que nos aburrimos en la casa y fuimos a dar un paseo ¿Y dónde están sus padres? Están trabajando mientras cuido a mi hermano ¡Qué bien! Eres una buena niña Así que tus padres no están aquí Es que Gulza, ella es una niña que se porta bien Y siempre me obedece Y además es muy cercana a mí Y nunca nos separamos Y por eso no sé qué está sucediendo Y no entiendo por qué se llevó en vida Así que espero que regresen pronto ¿Puedo entregarle una fotografía del bebé? Su esposo ya nos dio una con la información También sabemos cómo están vestidos los niños ¿Tienen algo que hayan olvidado? ¿Un juguete o alguna prenda? Nos puede servir para complementar la información Pude traer esto cuando salí de casa Es de mi hijo Me traje sus colores Pero los deje en mi bolsa Voy por ellos, espérame Gracias Está bien, espero Cariño Querida Por favor, cálmate Sé que pronto los encontraremos ¿Está bien? ¿Y quién será? Este no lo conozco Hola, diga Buen día, señora Songul Tengo su número de teléfono Porque su nieta Gulza me lo dio No saben dónde puedo encontrarla Se perdió ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Es que Gulza y Emir se aburrieron Y ella quiso salir a la calle Los vi caminando Pero ya no sabe cómo regresar a casa Dice que sus padres están trabajando Y para no molestarlos Mejor dio su número de teléfono Así que por eso decidí marcarle Comprendo Está bien Me puede decir en dónde están ¿Qué dirección es? Yo pasaré por ellos Ya voy en camino Pero por favor le ruego Que no dejes solos a los niños ¡Gracias! 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 Sigo caminando y no los encuentro ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Gulza! ¡Abuela! ¡Linda! ¡Hola! ¡Mi niña hermosa! ¿Cómo estás, cariño? ¡Gulza! Dime por qué te saliste a la calle con el bebé ¡Ay! Llegué por fin No tiene nada el bebé ¡Ay! Se lo agradezco Gracias por su ayuda No se preocupe, señora Se lo agradezco Gracias, gracias Muchas gracias por todo ¡Qué gentil! ¡Gulza! Cariño, ¿por qué te saliste a la calle sin avisar? ¿Por qué hiciste algo así, mi vida? Emil y yo nos cansamos de estar en la casa Así que quisimos caminar por la calle De acuerdo, amor Pero si quieres salir a dar un paseo Tienes que avisarle a un adulto Creo que eso se te olvidó, ¿verdad? Ya estábamos muy preocupados Por favor Tengo una florería cerca de aquí Si gusta puede pasar un día Quiero darle un obsequio Se lo agradezco mucho Porque si tiene jardín Me gustaría que tenga algo Para que recuerde lo agradecida Gracias Si gusta solo para tomar café Se lo agradezco Y claro que voy a pasar un día Pero ya me tengo que retirar Hasta luego De nada Pasa mi negocio El día que quiera Por su obsequio Muchas gracias por todo Hasta luego Que le vaya bien Cuídese, por favor Y espero que nos veamos pronto Sí, muchas gracias Hasta pronto Hiciste que otra vez Me duela la espalda Han pasado dos horas Y no lo encuentro No sé por qué lo dejé solo Hermana, no digas eso Y ya deja de culparte Kurtuluz Kurtuluz, ¿por qué no sabemos nada? La policía no viene Y tampoco nos han querido llamar Y si alguien la tiene O la secuestraron ¿Por qué no nos hablan Para pedir dinero? Cariño, si la tienen Tendríamos que esperar Así funciona un secuestro Ojalá que no la tengan ¿Qué estoy diciendo, Nunu? Llegó mamá Zongul ¿Y con los niños? ¡Madre! ¡Bulsa! ¡Bulsa! ¡Hola, mi vida! ¡Papá! No te preocupes Mi nieto está bien Solo salió de paseo Ven, cariño Me extrañé Muy bien, amor Tranquilícese Todo está bien, hijas Mi pequeña Te quiero mucho, hija Cariño, ven Ellos tenían ganas De salir a dar un paseo Te quiero mucho, princesa Por eso se fueron Ya no llores, bebé Está bien ¿Cómo te encontraron? Deberían ser más atentos, hija Mamá Gracias por encontrarlos Estaré siempre agradecido por esto Fuimos afortunados Esta vez tuvimos mucha suerte No lo hagas otra vez Te quiero, hija No saben lo afortunados que somos Porque Bulsa Solo quiso salir a caminar con su primo Todo está bien Mamá, estoy apenado No cuidamos a los niños Lo siento Es que no es fácil ser padre Con ellos ni un minuto te puedes distraer De cualquier manera, esto quedó en el pasado Cariño Esto no va a pasar otra vez Te lo puedo asegurar ¿Me puedes perdonar? Hijo, Bulsa El pobre ha tenido un día durísimo No dejaré que te vayas otra vez ¿Me escuchaste, hijo? Te quiero Cariño, Bulsa Hija, nos preocupamos mucho por ustedes No vuelvas a salir sin pedirnos permiso antes Porque siempre tienen que acompañarte a alguien ¿Está bien? Está bien, mamá Te prometo que no saldré sin pedirles permiso Eso espero, cariño Si me pides permiso Iremos cuando tú quieras a jugar Todo el día al parque Genial, eso haré Muchas gracias, papá No se lo agradezcas, mi amor Porque tu padre perdió la apuesta que hicimos Y por eso lo hará Curtulus va a hacer por tres días Lo que su hija le quiera pedir y ordenar Pero claro, mi amor Pero por supuesto que haré lo que me ordene Haré lo que mi niña quiera pedirme Eres lo más importante, hija Te quiero Te quiero, hija Por ti haré lo que sea Solo espero que no se repita un día como este Tuve tanto estrés que no podía respirar Pensé que no estaría con él otra vez Que lo había perdido para siempre Ay, honor No quiero que discutamos por cualquier cosa Porque solo nos estamos distrayendo De lo que realmente es importante en nuestras vidas Mira, Emir Se perdió por unas horas Pero pensé que enloquecería Creí que moriría Tienes razón, cariño Entiendo que todo podría cambiar en un instante Por eso no podemos descuidarnos No quisiera que sufriera nuestro hijo ¿Ahora en qué estás pensando? ¿Qué sucede? Te lo voy a decir, honor Pensé que era la peor madre Porque Emir se perdió Que ni siquiera lo podía cuidar Mi padre se fue a otro país Y jamás preguntó cómo estábamos Mucho tiempo respeté su decisión Después de tener un hijo Comprendí que no tenía motivos para irse Estoy feliz porque no lo encontramos Fue lo mejor para nosotras Le dejé de pensar en eso ¿Está bien? Así es, pero Te voy a recordar algo Que tú has perdido la apuesta Entonces, Onur ¿Te pareció fácil cuidar al bebé? No pudiste Lo lamento Está bien Haré lo que sea por dos días Tres Tres Aunque tienes que estar a mi lado Porque no puedo hacer nada Si no estás conmigo Hola, cariño ¿Qué sucede? Te quiero, cariño ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Espera, tengo que contestar esto ¿A quién? La persona que contraté Para buscar a tu padre ¿Sí, diga? Así es ¿Qué? ¿Ya lo sabe? ¿Sabe dónde está papá? Señora Li, gracias por esta información Se lo diré a mi esposa Sí, le llamaré más tarde Hasta luego ¿Ya sabe dónde está papá? No, cariño Pero sigue buscando en todas partes Tiene noticias de tu tía Y la encontró ¿De mi tía? Considéralo Ella es la hermana de tu padre Espero que lo podamos encontrar Tu tía debería saber algo de tu papá Si quieres ir a verla Le pido la dirección al señor Ali No ¿En serio? Porque lo he pensado bien Y no quiero verlo ¿Hablas en serio? ¿Ya lo pensaste bien? Ya lo pensé bien No quiero ver a mi tía Y tampoco a mi padre Porque no los necesito, Onur Está bien Si tú crees que es lo correcto Aunque tus hermanas También deberían saber esto Ellas tienen que tomar su decisión, Lale No es necesario decirles Sé que pensarán igual que yo Cariño También tienen derecho A saber lo que pasa Está bien Está bien Les vamos a decir Tienen derecho No puede ser por teléfono Tenemos que ir a decirles Onur Van a decir lo mismo que yo Te lo puedo asegurar Si tú quieres Bien Iremos a la casa Vámonos, hijo Ven Muy bien Mi niña hermosa Te voy a decir algo Creo que nunca me había preocupado Tanto por ti Como lo hice hoy ¿Qué haré cuando crezcas? ¿Eh? No quiero estar asustado otra vez Hija, te felicito Me asustaste otra vez Ay, yo estaba angustiada Que no se te olvide Que debes pedir permiso Antes de salir a la calle ¿Está bien, mi vida? Está bien, mamita Tuvimos mucha suerte Que la señora los encontrara Y que haya sido una persona derecha Como una flecha O no sé Que les hubiera pasado Qué suerte Que los encontrara Una señora así Ah, yo abriré Quiero saber algo ¿Qué significa derecha Como una flecha? Eso se lo puedo explicar Yo, madre Escucha, hija Es que en nuestro idioma Las palabras tienen Dos significados o más En el primero Es el significado Normal de todas las palabras Es el que Usamos todos Para hablar día con día Mira, el otro significado No es común Pero no cambia la palabra Y así tú puedes Decir cualquier cosa Eh, cuando usas las palabras Así se llama Metáfora ¿No es así? Metáfora, metáfora Eh, mira Tu abuela también lo sabe Metáfora Así que cuando usas las palabras O puede ser un dicho Dicho, dicho Ahora que ya sabes esas cosas La metáfora y el dicho Significan dos cosas Metáfora Es cuando tratas de decir otra cosa Está el refrán también Ah, sí También es el refrán También las frases Las frases Y los dichos son Ya no sigas Con tú No serés tan ingenuo Ven, hija Yo te voy a explicar Porque tu padre No sabe nada Y antes de que se me olvide Cuando dije Que era derecha Como una flecha Es porque ella siempre Trata de hacer lo correcto ¿Entiendes? Por ejemplo Si se encontrara En una situación complicada Ella haría hasta lo imposible Para ayudar a los demás ¿De acuerdo? Y una persona Si hace cosas buenas Y no lastima a otros ¿Está bien, cariño? Se parece a mí Porque yo nunca he querido Lastimar a los demás Oh, si es ella Se parece a ti Eres una niña buena Te diré otra cosa ¿Qué hubiera pasado Si los encontraran Una persona diferente? Que lo raptara ¿Te imaginas eso? Y que no te pudiéramos encontrar Ay, me volvería loca Por ustedes Nadie sabría Donde buscarlos Y estaríamos muy preocupados Ay, sí, amor Escucha bien a tu abuela Y desde ahora Se acabaron los paseos Sin permiso ¿Está bien? Si mamá o papá No te dan permiso No puedes salir a la calle ¿De acuerdo, mi vida? Está bien, abuelita Lo juras Adelante, cuñada, cuñado Qué alegría verlos Buenas tardes Sí, ya más tranquilo No me dijeron que venían Sí, mamá Siéntate, cuñada En lugar al lado de mí Buenas tardes ¿Ya te sientes más tranquilo? Sí, gracias, mamá Bienvenidos ¿Sucedió algo malo? ¿Todos están bien? No me piensan decir Quiero saberlo No pueden hacer esto No quiero estar preocupada No, no, no te preocupes No sucedió nada La niña Mi vida ¿Qué te parece si vamos a dibujar? Puedes hacer todo lo que viste con Emir ¿Qué dices? Espera, ¿qué sucede? Pero quiero usar las pinturas Está bien con pinturas Anda ¿Y ahora? ¿Qué fue lo que les pasó, hija? No quiero empezar a preocuparme Así que mejor dime Y espero que no sea nada grave Escucha Ah Icimdeki aşk Esir almadan durmalıyım Gülümseheri Karanlıklardan çıkmam ¡Gracias!